Música Ya estamos acá en Santiago, en Santiago de Chile, por la tercera fecha de lo que es la competencia de la segunda división chilena. Hoy día donde el equipo local Maipo Guilicura enfrentará a Naval de Tacahuano por la tercera fecha, una fecha importantísima para este Maipo Guilicura que viene de capturar un buen punto en el sur de Chile, lo capturó con Deporte Valdivia la semana pasada o el domingo pasado. Hoy viernes acá en la comuna histórica de Maipo se va a enfrentar al equipo de Naval. Naval viene de perder su encuentro, perdió con Linares en la primera fecha, perdió con Mayeco Unido en la segunda fecha y ahora llega con cero unidades y Maipo llega con un buen punto. Música Y acá estamos en Santiago Veras, en Santiago como les contaba. Y realmente hoy día vamos a conocer la formación del equipo de Maipo Guilicura, saludarles. Usted que está en su casa, nosotros acá en Santiago, en Maipo, hoy día está despejado, saludar a toda la gente a través de la 96.1 Deportes. Vamos a relatar este tercer encuentro de debut en el año 2014 de Maipo Guilicura en la segunda división. Vamos a conocer rápidamente la formación hoy día del equipo dirigido por Elmer Navarro. Bajo los tres palos vuelve a aparecer Sebastián Villarroel, con la 3 Giovanni Domínguez, con la 6 Sergio López, con la 5 José Contreras, con la 24 Cazaquilla Cristóbal Saavedra, con la 8 Sebastián Ortiz, con la número 21 Alexer Trovol Russo, el 16 Saúl Farías, con la número 20 Jason Parraguirre y con la 13 Nicolás Poblete y 19 cerrando la oncena. Hoy día de Maipo Guilicura está Jonathan Guajardo. A la banca se quedó Jercon Escobar, con la 25, Christopher Béas, con la 15, Javier Aravena, con la 10, Juan Álvarez, con la 22, la 17 para Claudio Pérez, el Tuto Pérez y con la 2 Cristóbal se ha quedado. García se quedó en la banca, esta vez destinado por el profesor Edme Navarro. Naval de Talcahuano, con Iván Valenzuela como director técnico, va de esta manera en el día de hoy acá en Santiago. Bajo los tres tubos estaría Jorge Sangüesa, con la 20, José Tisnado, con la 23, Felipe Millán, con la 4, David Villarruel, con la 13, David Concha, con la 6, Francisco Vidal, con la 16, Kevin Oliveros, con la 11, Ulises Cantagnoli, con la 22, Jair Jiménez y con la 10, Mario Salgado. Y con la 7, Carrilero, Luis Cabeza en el día de hoy en el Santiago Hueras. Nosotros nos disponemos a conocer la banca del equipo de Naval en el día de hoy. Con la 8, Richard Sepúlveda, con la 15, David Villegas, con la 17, Maxías, con la 24, Gustavo Merino, con la 5, Andrés Merino, con la 10, Luis Cabeza. Y la 7, Marcelo Melo, llega Naval de Tacahuano al Santiago Hueras. El árbitro del encuentro es Marcelo Geria, en línea número 1, Miguel Rucha. El 2 sería para Mario Lagos. Y el cuarto árbitro esta vez estaría Fabián Aravena. Sería la conductiva de árbitro en el día de hoy, la tercera fecha de la segunda división chilena. Preparado, listo, vamos a comenzar. Los cronómetros todos disponibles. El equipo de Buena Primera también está ya mirando el encuentro. Faltarían solamente segunditos para echar a andar el cronómetro acá en Santiago. Villaruel, Domingo, López, Contreras, Saavedra, Ortiz, Trovo, Farías, Parraguirre, Pobliti, Guajardo. Serían Maipo, Quiricura, Sangüesa, Tignado, Millán, Villaruel, Concha, Vidal, Oliveros, Castañoli, Jiménez, Salgado y Cabeza. Sería Naval de Talcahuano. Historia increíble. Talcahuano significa en lengua Mapodungú, cielo tronado. Pero a ellos les dicen, porque están muy apegados, porque ellos son una bahía, Talcahuano es una bahía. Ellos son catalogados como los choros y los tenemos ahí al frente. Al frente están ya arengando, gritando, sin cazaquilla, hoy día sin polera, porque la temperatura, término medio, estamos alrededor de 22 a 23 grados acá en la ciudad histórica. Estamos contentos. Maipo viene de conseguir un buen punto con Valdivia. El equipo Naval viene de caer, viene de ser derrotado por tres tantos contra dos con Mayeco unido. Y vamos a ver cómo se comporta la tabla. Osvalles, Mejillones, La Pintana estaría con Transandino, Melipilla con San Antonio, Linares con Valdivia, Puertamos con Mayeco y Maipo Quiricura, el que tengo enfrente, amigo de la 96.1 Deportes, enfrentará a Naval. Colores tradicionales para Maipo, colores tradicionales para el equipo de Naval, que atacará desde norte a sur, ataca Naval y de sur a norte defiende y ataca el equipo de Maipo Quiricura. La pelotita ya comenzó a rodar en el natural del Güera, lo cobra, lo pudo percibir esta vez Marcelo Geria, cuando ya Jason Parraguirre estaba buscando una escalada en los primeros inicios, minuto, nada más que transcurrido segundo de este match por la tercera fecha de la segunda división. La pelota está arriba, va Salgado, que el control ha Salgado, quiere girar en su propio eje. La toma ahora el equipo de Maipo Quiricura, la llueve arriba para que ya se dispare rápidamente Poblete. Le tiene que salir al corte el arquero Sangüesa, lo logra Jorge y la revienta lejos. La pelota se pierde en la línea media ecuatorial para que la enganche de nuevo Trovo, el ruso. Descargan hacia atrás, baja el ascensor, están mirando, siguen mirando, triangulan en su propia zona. Estamos a través de la televisión Buin para toda la comarca deportiva en la segunda división chilena. Trabaja al fondo en la última línea Maipo Quiricura, quiere salir por la otra orilla, rebota en la pierna del atacante de deporte naval, se confundió con Trera en esa salida y está pegado, no teniendo un armamento todavía claro de salida, este Maipo Quiricura que está de colores verdes acá en el Santiago Güera de la región metropolitana. La pelota está arriba, la despeja bastante bien rápido Villaruel, la pelota llega por los medios, la levanta acá por el otro día Farías, Farías quiere salir jugando por la banda izquierda, la toma Jason Paraguirre, ahora la controla, la serpentea Saavedra, la llueve, hacia la zona álgida, el soltó del cajón del gol, la tiene que sacar por el otro extremo y será saque lateral favorable al equipo de Maipo Quiricura en el segundo ataque esta tarde porque Villaruel se vio obligado de cachetearla por el sector poniente del estadio. La pelota ya está en el sepe natural, la golpean arriba, le dan un centro tipo choco, llega ahora Jason Paraguirre, controla, mira, gira, se está yendo hacia los medios, buscando descargar con Ken, buscaba a Farías, Farías la pierde, rebota, ahora se viene Naval, pasa la línea media ecuatorial, arriba comienza a cabeza, le está haciendo una banda al jugador número 16, Oliveros, pero estaba muy bien metido, el número 6, Sergio López, y se quedó con el balón esta tarde, cero para el visitante forastero naval, cero para el local dueño de la llave, Maipo Quiricura, la pelota está en la zona del cajón peligrosa, tiene que salir, le cobraba mano, siga, dice Geria, el árbitro del encuentro, quiere jugar por los medios, engancha, triangula, le hacen una larga, podía llegar Jason Paraguirre, quedó corto, le lleva también al corte ahí el número 20, que trabaja bastante bien, tignado, la devuelve atrás, la golpea ahora a la zona media, el arquero Sangüesa, se sigue jugando, Jason Paraguirre la pivotea, la recoge ahora el número 16, Farías, la quiere sacar jugando por el otro lado, pero a quién, a nadie, a quién, a nadie, al abismo, una pelota que se pierde, más cerradito debiera jugar el equipo de Maipo Quiricura, que está buscando los perfiles de juego, en estos pequeños minutos ya trancorridos, Martínez. Tres minutos del primer tiempo. Estamos en el Santiago Güera, a través del 96.1 Deportes, vivimos en el área deportiva durante toda la semana, milímetro por milímetro, centímetro por centímetro, en el mundo de habla profesional, y en el mundo de habla amateur, la temperatura agradable, ¿cuánto, Martínez? 20 grados. 20 grados se vive. Buena temperatura para jugar fútbol. Muy buena temperatura para vivir el fútbol y para oír el fútbol, a través del 96.1 Deportes. La pelota está arriba por sobre la cabeza de los jugadores. Tiene que salir al corta media. Quiere controlar Naval, quiere controlar Maipo Quiricura. La pelota se va saltando, podría ser el primero para Naval. Sigue rebotándole. Golpea. Así era uno mío. Solamente Villarroela tuvo que mirar porque ya le gambeteaba bastante rápido. El equipo de Naval avisa a Naval a través de las piernas de Salgado. Sí, un buen tiro de Salgado y pega en el palo derecho del arquero de Maipo Quiricura, que no, y estaba vencido totalmente. En el tiempo de juego que se salva Maipo Quiricura. Cuatro minutos el primer tiempo. Sí, viene Maipo ya trabajando bastante rápido. Número 13, Poblite. Se la pinchaban a Poblite. Tiene que ir a sacarla ya Guajardo, que tuvo un buen desempeño en el sur de Chile. Estamos jugando contra el cielo tronado, contra los choreros de Naval. Acá en la región metropolitana. La pelota está por los medios, descarga un poco más atrás, controla. Mira, López, la levanta, le da una larga. Puede para siempre el juego, podría venir bonita ahora, podría controlar. Esta vez Poblite, la pelota la tiene atrás, descarga con Jason Parraguirre. Se queda Jason Parraguirre, parado, sosobrado. Se equivocó Parraguirre. Sí, se quedó parado Parraguirre. Si hubiera picado inmediatamente, gana esa pelota. Seguimos contigo, bueno. Lateral favorable Paranaval, la golpea arriba. Está en la zona media, línea ecuatorial. La descarga ya Salgado, gira, lo bajan a Salgado. Le saca el lustre a los botines. Estamos en el 96.1 de deportes. Vivimos el deporte, lo sentimos desde acá de la región metropolitana. Para toda la comarca deportiva, contento de estar Maipo con este relato, Martínez. Me imagino que sí, que no. Estamos relatando con mucho optimismo y muchas ganas de que Maipo consiga un buen triunfo. Adelante contigo, vamos. Está ya atinado que la pelota dejó en el pasto natural acá en El Güera. La quiere controlar Jason Parraguirre. Se suma ahora Faría. Descarga por la otra zona. Quieren salir ya por el parietal pasillo derecho. Le da una larga hora para Jonathan Guajardo. Podría llegar el Jonathan. Alarga las piernas. La controla antes de salir de la última línea. Está mirando con quién va a sacar el centro. La llueve al medio. Aparece quien el número 8 puede golpear arriba a Ortiz. Bueno, lo que hizo ahora Maipo avisa. Y será córner número 4, Martínez. Número 1 para Maipo, Quilicura. Trenzaron muy bien con Ortiz. Llegó bien al cruce el jugador número 3 de 6 de Naval. Muy bien, Naval. Muy metido. Ya viene el córner. Será Guajardo. La pelota la estalla en la zona. La tira cortita. Atrás saldeja a Ortiz. Aparece el flaco Guajardo. El niño de los ojos azules. La llueve al medio. Muy bonita Martín. La llueve Guajardo al medio. Aparece Tignado. Y será córner. Número cuánto. Número 2 para Quilicura. Que no. Mira, Elmen Navarro abajo. Martínez. ¿Está preocupado? Sí, está preocupado. Preocupado tranquilo, digamos. Tranquilo preocupado. Es el mundo del deporte. Estamos acá con Basque y con Jaime. Viendo y observando la tercera fecha. Donde empatan acá en el Güeras. Maipo Quilicura con el equipo de Naval. La pelota está llovida. Está en el punto penal. Arriba. Pasa por sobre todo. La quiere controlar. Le descarga atrás. Le quiere disparar. Se llama a Farías. Farías tiene que rodar. Buscar por la otra zona. Rebota ahora en la pierna del jugador Castagnoli. El italiano Castagnoli. Recupera Maipo Quilicura. Centro choque. Está arriba. Seca el punto penal. La quiere controlar. Le tienen que pegar. Le devuelve atrás. No. La pelota sigue saltando. La revienta ahora Naval. Le está buscando sosiego al espacio. Retocede. Mira. Es cabeza. Cabeza se va pasando a uno. Pasa la línea media ecuatorial. Descarga ya con Castagnoli el italiano. Se tiene que venir. Se la deja cortita. Es para el número de Salgado. Salgado decide bajar uno un pequeño milímetro atrás. La toma Millán. Y Millán se equivoca. La tira hasta las mismas manos de Villarroel. Buen ataque de Maipo. Hace pequeños segundos atrás Martínez. Sí. A los seis minutos llegó con buenas maneras Maipo Quilicura. Naval se está defendiendo. Tiene que ser un alcance. Este Millán no era el mismo que jugaba a Colo Colo. Ahí lo vamos a consultar. Y lo único que sé que es famoso el número 10. El Mario Salgado. Luego te cuento la historia con Edinson Navarro. Que lo tenemos aquí cerca. Le vamos a preguntar más rato sobre este jugador. Que tuvo problemas en Europa. Y ahora recaló en Naval de Talcahuano. La pelota la tiene que salir jugando en su propia zona. En su parcela de color verde. Maipo Quilicura. La toma Faría. Se deja atrás. Revienta ahora López. Hasta el otro gigante. Se mueve bastante bien Poblite. Quiere girar Poblite. Se la roban. Era una pelea estrecha. Si bien el número 11 ya Castañol. El italiano buscándose al medio. Le quiere hacer la banda. Controla. Descarga. Pero llega también al corte. Muy bien esta vez López. Que está metido en el juego. Aparece Poblite. Bajan a Poblite. ¿Lo bajan o no lo bajan Martínez? Sí, el número 23 lo empuja y lo vota claramente faul. Este fin de semana estaremos con un gran desfile afuera del fronte de la ilustre municipalidad. Que siempre está con el deporte. Un gramo de deporte equivale siempre a un kilo de salud. Vive deporte. Vívelo a través de los canales informativos de la ilustre municipalidad. Y todo lo que tiene que ver con deporte y polideportivo. La sub-14 ayer por la tarde se lució. La sub-16 escolar. Enorme. Queremos ser campeones nacionales. Y para eso trabajamos Martínez. Así es. Gran triunfo del colegio de Wynn. Y donde salieron campeones las dos series. Y vamos la próxima semana a las condes creo. Se está abriendo paso Naval. Le quiere hacer una larga ya y ya se perfila cabeza. Tiene que llegar hasta la última línea. Le hace así como la choreza. Como evitando lo que se esparza un poco más la jugada de Naval. Llega muy bien a ese corte. El jugador defensa del equipo de Maipuquilecura. Gira en su propia hoja ahora a Saúl Farías. La quiere hacer una larga. Aparecía ya Poblite. Pero a nadie. De nuevo el pivot. Esperando. Yo veo físicamente Martínez. No sé si se queda esa sensación chiquillo del equipo. Que hoy día Jason Parraguirra está un poquito inconectado. Con la jugada inmediata. Lo encuentro un poquito ido el partido. Reacciona tarde. Y los defensas están muy vivitos. Lo ganan a todos. Muy bien esta vez. Domingo López, Contreras, Saavedra y Ortiz. Trabajan para Maipuquilecura. Se está viniendo ya Ortiz. Le pega larga. Avisa como avisó durante todo el otro partido en el sur de Chile Martínez. Avisa Ortiz. Avisa Maipuquilecura. Sí, más o menos de 25 metros lo prueba Ortiz. Están teniendo 10 minutos de juego. Maipu lo veo casi más cerca que Naval para abrir la cuenta. Tiene hambre el equipo de Maipuquilecura de sellar un 4. Queremos salir aquí con 4 puntos. Y después esperar aquí en este mismo estadio a Linares. Y después nos vamos de Foratero al sur hasta Puerto Montt. La pelota la recupera Naval. Se sigue enganchando, buscando zona media. Lo bajan ya al número 22, Jiménez. Jair Jiménez ahora recupera a través de Guajardo. Está esperando por dónde hacer la frontera. Va dejando a una hilera de jugadores blancos en el camino. Excelente. Se la pasa a Jason Paraguirre. Va a centrar, centrar. Lo cobraron. Estaba fuera de juego. Y ahí parece que estoy de acuerdo contigo. Está un poquito desenfocado Jason Paraguirre. Al poco andar ahora con 11 minutos de juego en el primer tiempo. Martínez. Sí, Guajardo descolgó bien. Pero se demoró un segundo. Se demoró un segundo y quedó fuera de juego para también. Estamos en el mundo de habla profesional. Maipo Quilicura hoy día con colores tradicionales atacando de sur a norte. Y de norte a sur defiende y ataca también este deporte naval. Los hombres del cielo tronados. Los choreros llegaron a la región metropolitana. Tienen cero unidades. Perdieron con Linaria. Perdieron con Mayeco Martínez. Están mucho más heridos que nosotros. Están heridos. Pero cuidado con eso. Mira que el que está más herido en el fútbol es el que se haga más amor propio. Estamos a través de la banda 96.1 Deportes. Y a través de toda la televisora en toda la comarca deportiva. Somos el holograma que se extiende a través del fútbol profesional. Cero para el equipo de Maipo Quilicura. Hoy día de colores verdes. Y cero para el equipo hoy día de blanco y azul. Los choreros de Naval. La pelota la controla ya el Maipino. Pasa a la zona línea media ecuatorial. Se proyecta ya por el pasillo derecho. Guajardo. Guajardo mira. Gira. Se la quiere pasar a Ortiz. El chiquitito Ortiz. El hombre de los zapatitos fosforescente. Sale jugando. Revienta la pelota. Recupera ahora. Pierden salida Naval. La llueve hacia el medio. Aparece Jason Paragirre. Trenzaba en forma oblicua la pelota. Otra vez a nada. Y estamos, amigo mío, viendo la excelente barra. Pocos, pero con el corazón bastante grande, Martínez. Sí, para recorrer tantos kilómetros que nos lo veo con harto entusiasmo a la barra de Naval. Vamos a conocer ahora al jugador más famoso, Mario Salgado Edinson. Buenas tardes a todos. Mario Salgado es un jugador que estuvo jugando en Italia durante varias temporadas. Su último equipo fue el Breccia de Italia. De ahí llegó a Colo Colo y jugó una o dos temporadas en Colo Colo. Y de ahí desapareció para recalar en el Club Deporte Naval de Talcahuano. Esta posee la sonda deportiva de la ilustre Municipalidad 96.1 Deportes. Y a través de la televisora el holograma deportivo durante la semana nosotros analizamos toda la jugada. Edinson Navarro también estuvo por Europa. Y también conoce a estos jugadores y nos ayuda bastante. La está tomando ya Poblete, elegir a Poblete. Excelente Poblete. Gesto técnico, control, tal vez más velocidad. Pero avisa a Maipo Quiricura, Martín. Y en qué tiempo de juego. Ya te decía que Maipo Quiricura tiene mucha hambre de quedarse con los tres puntos hoy día. A los 14 minutos vuelve a avisar. Queremos saludar de todo el área deportiva en especial a Condorito González. Sergio González que estuvo en O'Higgins de Rancagua. La pérdida de su madre. Sensible en el día de hoy. Todo el área deportiva de la ilustre Municipalidad. Le mandamos un saludo fraterno al hombre de Alto Jaüel. A ese hombre que llegó al fútbol profesional a través de O'Higgins. Hoy día tiene mucha pena. Y todo el área deportiva lo saluda. Sergio Condorito González. Hoy día tiene mucha pena. Me comuniqué muy temprano con la familia. Y eso nos comunicó. Estamos a través del mundo de habla profesional en qué tiempo de juego transcurrido. A través de la 96.1 Deportes. A los 14 minutos que no. La pelota la recupera ahora el equipo de Maipo Quiricura a través de López. López, el patrón, se la está pasando al otro habilidoso 24 Domínguez. Pero la pelota la estamos viendo ya Saavedra. Lo bajan. Lo bajan, lo intersectan. Por aquí no pasa. Usted no tiene este salvoconducto para ir por esta zona, Martínez. Así es. Ya logró sacar un jugador, pero el otro ya lo engancha por atrás. Está moviendo ya. De la pelota muerta se está moviendo. La quiere tensar por los medios. Aparecía Ortiz, el chiquitito. La recoge ahora Xavier Jiménez. La está pasando por la otra leía a cabeza. Bajan a cabeza. Le cortaron la cabeza a cabeza a Martínez. No la cabeza. Pero luego todo por ti. Fue favor del jugador número 5 de Maipo Quiricura. Estamos a través del mundo profesional. Estamos a través de la 96.1 Deportes. La pelota está en tres cuartos de zona. Están en la parcela de Maipo. La están colocando. Van a disparar arriba. Un tiro libre de lejos. Pero tal como dices tú, Martínez. El más herido tiende a veces a ser el más fuerte. Palabra de Napoleón o no palabra de Napoleón, Martínez. Así es que no, Napoleón lo veía muy bien esa parte. La está tomando ya el número 20. Quería cambiar el tinado. La pelota la quería hacer llover en el área del cajón. Pero apareció ahí también Villarroel que viene a hacer un excelente partido en el sur de Chile con Valdivia. Está mirando con quién descargar. Espérate un poco. La hace corta. La rueda ya por el pato sintético. Van saliendo ya por el pasillo derecho. Pero en la zona defensiva, el equipo de Maipo y Quilicura. Se la están lloviendo ahora. Aguascaro tiene que salir rápido como una gacila. Al corte ya aparece Villarroel. Aparece también el otro de San Huesa. Se la robaron. Se la quitaron ahora. Aparece a la guerra, a la pelea Concha. Concha la tiene en la última zona. Revienta arriba el equipo de Naval. Jugando en la propia zona de los hombres, los choreros del sur. Aparecen dos de Maipo. Al final de cuentas será saque lateral favorable. La zona línea media ecuatorial perfectamente para el equipo de Maipo y Quilicura. ¿Cómo canta la barra de Naval, Martínez? Así es que no. Como te decía, tienen muchas ganas de que su equipo salga de la posición que está y marque un gol. Los veo muy entusiasmados. ¿Cuántas personas usted ve aquí y allá, Martín? Una sumatoria para tener una idea. Más o menos, ¿cuál es el público que llegó hoy día a la segunda división en la tercera fecha entre el Visita Naval y Deportes Maipo? ¿Quién le cura? Yo creo que unos 200, 250 personas por ahí podría ser. Comienza a trabajar en Chiquitito Jason Paraguirre. No logra conectarse bastante bien con Faría y la pelota zozobra. Será de mano ahora para Deporte Naval. Está mirando con quién. Aparece Tignadito. Tignadito con la número 20 buscando con quién hacer el juego. Yo creo que va por Obignoli. No, al final de cuentas la pivotea. Aparece el italiano, peligroso. Queda solo. No, llega Villaruel y llega al corte. Arriba, revienta ahora Maipo Quilecura. Recoge ahora Naval. Naval gira hasta la otra zona buscando al otro jugador habilidoso. Se la están pasando ahora al número 23 que está buscando con quién descargar y es Millán. Millán se la pasa al número 11 que era cerca a Tañoli. Se devuelve la pelota hasta la zona de Deporte Naval. Recoge ahora el número 4 Villaruel. Se la devuelve ahora al número 23 ahora Millán. Millán para Villaruel. Villaruel revienta arriba para que se proyecte ahora a Tignado. Aparece también al corte el número 6 Sergio López. Y será todo de mano favorable a Naval. A los 17 minutos sí está sacando Quilecura. Lo veo un poco chato el partido. Estamos en tan pocos minutos y no logran zafarse mucho el mediocampo verde. Estamos todos apretados como el tango a través de los 96.1 Deportes. Mientras hay una cantidad de jugadores de Naval y una cantidad de jugadores de Maipo jugando todos prácticamente en la zona maipina. ¡Gol de Naval! Un zafarrancho que comenzó la línea de 18. Llegó hasta el final. Se entró atrás. Aparece totalmente destapado. Solamente tiene que controlar el esférico. Pegarla al pasto natural y golpearla. Cobra Naval y cobra para que así el marcador acá en Maipo sea uno para el equipo de Naval. Cero para Maipo Quilecura. Hoy día de local. ¿Y en qué tiempo de juego, Martínez? A los 18 minutos, ¿qué no? Una desinteligencia en la última línea de Maipo dejaron sacar el centro y apareció Salgado solo en el puente derecho del arquero. El arquero también un poco de responsabilidad por no salir, pero el centro no te lo pueden sacar. La pelota la está atacando ahora Naval. Tiene que llegar al corte y al número 6 de Ría López. López la despeja. Será de mano ahora para Deporte Naval. Controlado. Vamos, otra visión del gol. Una falla, tal como dijo tu amigo, una falla en la defensa, que no pudieron sacar un balón. Pero a su vez la pelota que fue enviada como centro era netamente el arquero y una mala salida de él provocó que el atacante de Naval de Talcahuano simplemente la echara adentro del arco. Y con esto será uno para el equipo de Naval, cero para el equipo de Maipo, Quiricura, acá en el Santiago Huiraz. La pelota ya está muy bien, va pasando la línea media ecuatorial. Responde ya el defensa de Naval, responde también la defensa de Maipo, Quiricura. Le llega al botín, le resbala y será saque de mano en tres cuartos de cancha para el equipo de Maipo, Quiricura, que está cayendo por la cuente mínima acá en el Santiago Huiraz por la tercera fecha con Deporte Naval. Naval controla bastante bien, tiene que salir atrás, le está girando, le pinchan la pelotita, pero nada dice, fue solamente de balón. Quiere salir jugando el equipo de Naval, controla, mira, se está girando, lo mueve bastante bien cabeza, se la pinchan. Llega atinado, la revienta arriba, la pelota zozobra y será saque lateral favorable al equipo de Maipo, Quiricura, que está cayendo por un tanto contra cero. La estamos viendo ahora Saavedra, descarga con el número 5 Contrira, Contrira para Saavedra. Está atorado, nada dice, no pasó absolutamente nada, se va Castagnoli. Castagnoli quiere hacer la banda, lo cobra, será saque lateral favorable al equipo de Naval que tiene aprisionado, apretado, lo tiene secado, lo tiene todo. El equipo de Naval muy atrás, el equipo de Maipo, Quiricura y resiste el vendaval. Va ahora atinado, va a sacar el saque lateral, se prepara ya, vamos a ver cómo lo hace. La pelota se pone en juego, tiene que ir un poquito más atrás, controla ahora Oliveros. Le pega atrás, le golpea, se la pasa Vidal, Vidal la llueve. La pelota la quiere controlar ahora Jiménez, Jiménez controla, se la pasa corto, levanta la cabeza, descarga parietal. La toma Jiménez ahora, quiere controlar entre dos Maipino. Le llegan de a dos, lo bajan, lo cortan, le pasa el agua, daña y será saque lateral favorable al equipo de Naval. Naval, está realmente muy aprisionado el equipo de Maipo, Quiricura Martínez. Sí, sí que no tenemos salida rápida, el gol nos choqueó un poco, pero veo que vamos a tener que levantar el juego con mucha claridad, porque si no, no nos vamos a llegar a los tres puntos hoy día. Y está ya la banca moviéndose, tal vez el profe Hermen Navarro ya dispuso la banca y está viendo cómo entrar con una retroingeniería. A lo que le pasó, claro, le calaron un gol, esto es peligroso, le bajó un poco el estado anímico, pero hay que rearmarse. Y eso es lo que busca. Corne, número cuánto para Naval Martínez. El primero para Naval, que no, a los 21 minutos. La pelota ya está servida, la tiene que recoger el jugador que acaba de subir el tiro corne. La engancha, lo deja padeando, le quiere enganchar hacia el medio. Aparece Faría, tiene que salir jugando a Faría. Está sacando a su jugador de encima, lo van talando, lo van pinchando a Faría por mientras que se estaba abriendo paso. Y algo pasa, vendrá una tarjeta, ¿será para quién Martínez? Yo creo que va a ser para los dos, pero no es reconvención solamente, pero el jugador de Maipo no debe reaccionar. Bueno, ahí se lo mostraron, le mostraron a los dos tarjetas amarillas, al número 11 y al número 6 de Maipo. Faría, así Castagnoli, entonces tienen cartulina de color amarillo, lo dispuso así Marcelo Geria, el árbitro del encuentro en el día de hoy, donde transitoriamente este Maipo Quilicura está cayendo por la cuenta mínima. Gol marcado por Mario Salgado, el europeo, el hombre que viene del hijo, cargado con una experiencia enorme. Se prepara ya Maipo Quilicura de pegarlo en su propia zona. La pelota está servida por la cabeza de los jugadores. Tiene que controlar, golpea bastante fuerte arriba a Salgado, tratando de sacar esa pelota en la zona álgida. Está peleando y porfiando el equipo de Maipo Quilicura. Se la llueven ahora buscando a quién, buscando al talentoso Salgado. La pelota la quiere recoger, la recoge, tiene que controlar, la controla, la mueve. Se llama trobo el ruso, la recoge ahora el número 6, Faría. Se la pinchan a Faría, no sostiene Faría, tampoco sostiene Ortiz. Si viene ahora a través de Salgado, le hace una larga, aparece por la otra zona, Jiménez. La llueve al medio, Martínez. Era Luis Cabeza que llegaba de frente y cara a cara con Villarroel. Sí que no, un pase espectacular de Salgado al puntero derecho. Y él quedó solo frente al arco y no sé, el arquero muy vivito ahí le salió y le quitó la pelota. ¿En qué tiempo de juego transcurrido esa chiquitita? ¿La hizo chiquitita Villarroel? A los 23 minutos que no. La pelota la recoge ahora el equipo de Maipo Quiricura, decide bajar. Se agrupa hacia atrás el equipo de Maipo Quiricura. La está sosteniendo ahora López, la llueve arriba, buscando al otro habilidoso Saavedra. Le quiere hacer la banda, le llega al corte ahora Felipe Millán. Será saque de mano favorable al equipo de Maipo Quiricura, que está perdiendo por la mínima acá. Cielos totalmente despejado en el Santiago Huiraz, mientras el marcador electrónico indica uno para el forastero Los Choreros del Sur, cero para el equipo de Maipo Quiricura. ¿En qué tiempo transcurrido ya en este primer tiempo donde la banca de Maipo Quiricura se está moviendo en el costado sur del estadio? A los 24 minutos que no, yo creo que el profesor Navarro va a tener que hacer un par de cambios en el segundo tiempo. Estamos en un tercer piso del estadio, hay mucho viento al frente, en la zona oriente, la barra de Los Choreros está celebrando el único tanto que lo mantiene arriba en la tabla de anotar goles. Queremos gol para Maipo, lo buscamos, pero yo no sé si será la mejor manera de buscarlo, como estamos jugando Martínez. No, encuentro que nos falta un creador en el medio ahí que tome y te deja la jugada, porque a pelotazos no llegamos. Yo echo de menos a Tuto Pérez, vamos a ver caso realmente podrá jugar un segundo tiempo. En la semana estuve con él, posiblemente que sí, que la lesión era rebelde o no, pero vamos a ver si aparece esta vez el ex cobresal Tuto Pérez, que tiene más o menos esas condiciones de controlar en la zona media y crear algún tipo de jugada con más profundidad, con más proyección ofensiva. Necesitamos ese ímbolo, necesitamos a ese número 10, a ese número 8 de la década de los 80, donde en nuestra comarca deportiva habían bastante buenos. La recoge ahora la última línea de Naval, descargan ahora con el otro habilidoso Millán. Millán la golpea, la revienta. Tiene que ir al enfrentamiento Castagnoli. Castagnoli también con el 24, que la estamos viendo bastante bien Saavedra. La pelota será saque de fondo favorable al equipo de Maipo. ¿Quién le cura? Le vamos a preguntar a Edinson. ¿Vuelve Tuto Pérez? Yo creo que sí, tiene bastante posibilidad de poder ingresar, de acuerdo a lo que se está dando el partido, de poder ingresar en la segunda fracción para poder colocarle un poco más de dominio en el medio campo, toque y hacer la pausa que se requiere en este momento. Tiempo de juego transcurrido, Martínez. Entonces, 26 minutos que no. La pelota la mueve ahora Naval. Está girando ya su eje, pasa la zona línea media ecuatorial. Aparece el italiano Castagnoli. Recupera a Maipo ahora, recoge bastante bien. Se está moviendo ahora Poblite, lo bajan a Poblite, se lo pinchan atrás. Estamos en el Santiago Huera, está perdiendo el equipo de Maipo Quilicura, con un gol convertido por Mario Salgado. Estamos a través de la 96.1 Deportes. Vivimos en el área deportiva. La queremos ver López. López la quiere yo ver. Inteligentemente no, no le alcanza. La vuelve hacia atrás. Recupera ahora a Castagnoli. Se viene el italiano, quiere hacer la banda. Pero al final de cuentas se cruza bastante bien de Saavedra. Saavedra se repliega y se la presta ahora a Farías. Farías se la pasa a Ortiz. Ortiz se está buscando a Sangüesa allá por el pasillo derecho. Sangüesa la hizo muy larga, se la pinchó. Arriba ahora aparece, recupera el equipo de Naval. Está en su propia zona, en su parcela. Retocere bastante bien. Trabaja el número 23, Tignado, que se mueve por ambas partes. Felipe Millán hasta el momento ha sido que se queda Sangüesa, tendido, contundido en el pasto. Acá en el Santiago Huera, Martínez. Sí que no, parece que el Guajardo le puso el pie un poco más arriba de lo que permitió el jugador de Naval. ¿Fue Millán? Sí, fue Millán. Pero ya se está poniendo de pie. Y el Menavarro, el profe abajo, le está pasando agüita a los jugadores. En este aspecto será a López. Lo necesita, parece que hay mucho calor en el campo de juego. No sé si calor, pero las tensiones están muy altas. Así que yo pienso que es para aclarar un poco la garganta y gritar un poco más. Ahí se la pasa a Taquito ahora a Guajardo. Tiene que levantar los andamios el equipo verde de Maipo Quiricura. Se la está lloviendo por la otra zona a Jason Paraguirre, que esta tarde se la han ganado todas aéreamente. Recupera ahora, es Tignado. Le golpea en el botín de Jason Paraguirre. Con esto será saque lateral favorable en forma defensiva para el equipo de Naval, que está ganando por la cuenta mínima acá en el Santiago Huera, en Santiago de Chile. La pelota la queda jugando, pasaba Salgado. Tiene que ir al corte rápidamente ya el líder de la defensa de Maipo Quiricura. Aparecía bastante bien al corte ahí José Contrera. Intratable el defensa. La tira hacia arriba y ahora será tiro libre en la zona de Deporte Naval, que será saque lateral. Y servirá para ustedes José Tignado. La pelota está en la zona natural del basto del Santiago Huera. Está cayendo Maipo Quiricura. Comienza ahora a trenzar, a trabajar. Levanta la cabeza, descarga parietal. Buscando ya por el carril izquierdo con el equipo de Naval. Se va por la zona media, sacándose a uno, sacándose a dos. Lo bajan ahora a Javier Jiménez. Lo bajan o no Martínez. Sí, ya se había sacado a un jugador y a dos jugadores de Maipo y el tercero me lo corta. Va Salgado, Salgado. Mario Salgado, el número 10. Parece que está pidiendo la pelotita para lanzarle o será el jugador Kevin Oliveros, quien va a tirar ese tiro libre. Salgado, finalmente. ¿Cuántos metrajes hay ahí hasta la valla defendida por Villaruel? 28 metros, que no. Estamos a través del mundo profesional, a través de la 96.1 Deportes. ¿Qué cree Edinson? Un tiro libre bastante peligroso para el club Deportes. Maipo Quiricura que hay que tener y tomar todas las precauciones posibles. Estamos a través del mundo profesional. Se prepara Salgado, está mirando bajo los tres tubos. Se prepara ya Villaruel, está mirando. La pelota ya es servida. Astilla, el aluminio, se queda saltando. La pelota parece ejemplar. Fabuloso, titánico, gigante, grande, tremendo. Se llama Villaruel. Aparece de la nada. Venía del dantesca posición. Cuando Salgado tiraba el tiro libre, pegaba allá en el fierro. Astillo, el aluminio. Brilló esta vez Sebastián Villaruel. Es un tapadón que no es un... Hice una tapada de partida. Volvió del suelo. Se paró. Me hizo acordarme de Claudio Durado cuando le tapó el penal al jugador de la ULA. Y en el campeonato mundial de Canadá también el arquero de Universidad Católica. Hice una jugada más o menos parecida a lo que hizo Villaruel. Avisó en qué tiempo de juego, Naval. A los 30 minutos que no. La pelota la está moviendo ya a Naval. Recupera en su propia zona. Recoge ahora el número 4 Villaruel. Levanta cabeza. Ya pasó anda uno. Descarga por la zona media. Aparece ahora el jugador inteligente Salgado. Muy bien. Muestra que le vuelven cada jugador que hace. La pelota un poquito hacia atrás. La recoge y la mueve ahora a Jiménez. Se la está pasando a Sangüesa. De nuevo a Jiménez. Levanta los andamios en su propia zona el equipo de Deporte Naval. Que está ganando por la mínima y casi casi hace pequeños segundos atrás. Casi nos marcan el 2. Recupera ahora. La baja. Controla. Estrobo. El Ruso. La pelota nos sale en la línea media. Hacia atrás Ortiz. Hacia atrás Ortiz con Contrera. Contrera ahora la mueve Trobo. Trobo la devuelve por el pasajero en su propia zona. Aparece Jason Parragirre. Muy timorato en el día de hoy. Muy perdido. Encuentro yo. Mi visión de juego. La está tomando Jason Parragirre. Está mirando. Descarga. Engancha. La quiere mover. Está entre dos. Le quiere hacer una línea. Confuso. Pero realmente le pegaba. Aparecía ya el jugador. Ortiz Nado. Le pegaba arriba. Recupera ahora en la propia zona el equipo de Maipo Quiricura. Recoge a Ortiz. Ortiz la engancha mal. Se la roban a Ortiz. Recupera a Naval. Naval va hasta atrás. Se la pasa ahora a Millán. Se recupera a Millán. La pierde Millán. Se viene ahora Maipo. Puede disparar. Dispara el número 13. Era Poblete quien disparaba. Lo tenía de frente. No pudo controlar. La pelota era buena. ¿En qué tiempo de juego, Martínez? En los 32 minutos de juego que no. Y el fútbol tiene el segundo para jugarla. Si no lo hace en el segundo exacto, ya el gol se te va. Está moviendo la pelota ahora Maipo Quiricura. La está pasando en forma oblicua hasta la otra zona. La zona derecha. Le llegaba también al corte como que se quedó conjundido. Como se quedó como ese mincado. El jugador de Naval que ya se recupera. Se mueve a Alexis Trobo. Se la pasa ahora a Guajardo. Guajardo se la quería jugar al otro. Era Poblete. Poblete se equivoca. Pierde el balón. La recupera ahora el equipo de que no. Aparece para Guirre. La roba para Guirre. La descarga ahora con Trobo. Trobo se la presta al otro habilidoso buscando con quién descargar. Quería descargar ahora con Poblete que está poblado. Poblete está poblado. Martínez no cuenta por dónde entrarle. El equipo de Maipo, Quilicura. Tal vez a través de un tiro libre. Alguna pelota muerta puede entrar hasta la misma zona de Deporte Naval. Que defiende bastante bien con Tignado. Millán, Villaruel, Concha y Vidal. Se viene ahora a Naval. La recoge y la mueve cabeza. Descarga con el italiano. Le rebota. Luego le cobra. Parece que va a ser el tarjeta. Sí, fue mano. Le levantó demasiado las manos Jason Parraguirre. Y el árbitro cobra la mano correspondiente. Amarilla entonces para Parraguirre. La cazaquilla número 20. Tendrá ahora carzulina de color amarillo dispuesta por el profesor Geria que le ha cobrado. ¿En qué tiempo de juego más o menos vamos a saberlo? Porque la pelota la comienza a preparar Deporte Naval. 33 minutos del primer tiempo. Se prepara ya el jugador de Deporte Naval. Está mirando, sacando la regla. Le puede caer ahora. Arma la jugada también ahí Villaruel. Está indicando a los jugadores cómo ordenarse. Se vendrá este tiro libre. Es peligrosa la pelota. Ya hay llovida. Arriba. Atraviesa caprichosamente. Se pierde atrás. Y será corno el número cuánto para Deporte Naval en este primer tiempo, Martínez. 34 minutos del primer tiempo y es el segundo para Naval. Estamos a través de la 96.1 Deporte para toda la comarca deportiva. Directamente acá de la región metropolitana, ciudad histórica de Maipú en el día de hoy. Y los otros encuentros en San Antonio Unido o Valle con Mejillones. Y antes de eso les cuento el corno. La pelota está servida. Está en el punto penal arriba. Está arriba. Aparece ya Villaruel. Se hace del esférico. Sale jugando rápidamente. Le pega de manos. Le hace una individual. Va arriba con mucha fuerza. Le llegan al corte. Muy solo y olvidado. Una travesía. Quería hacer Poblete, Martínez. Empezó con muchas ganas el Poblete. Pero no puede pasarse a todo el mundo. Tiene que tocar hacia atrás y buscar compañía para que podamos urdir una jugada. La estamos viendo ahora Maipú Quilicura. Quiere controlar. Se cambió de zona ahora Guajardo. Está como muy solo en aquella zona. En la zona derecha. Se pasa ahora al costado izquierdo de la banda. Está tratando de poder conseguir más esférico. Es un jugador interesante. Pero con pelota. Sin pelota. Que pasa a la nada. Le tiene que trabajar de la última línea el equipo de Naval. Era tindado. La revientaría. Se la saque de mano ahora a Maipú Quilicura. En tres cuartos de cancha. Ya recorrido. Un poquito más atrás. Dice Geria. Tiene que ir ahí el número 24. Saavedra. Está servido. Aparece ya Hecho Paraguirre. La timbotea hacia atrás. Aparece ya el otro jugador habilidoso también Poblete. Sigue persistiendo Maipú Quilicura. La quiere llover por la zona. Le llega al corte también Villarroel. Recupera Maipú. Está triangulando. Trabaja bastante bien en forma ofensiva. Le pega ya Ortiz. Buscando la pelota ya. Llovida. Arriba. Aparece la cabeza del otro defensor Millán. La cabeza sigue persistiendo. Cabecita, cabecita. Le pega arriba Martínez. Sí, le vino muy encima a Ortiz. Y le dio. Pero ya se le fue muy arriba. Lo que pasa es que los delanteros llegan a área y no marcan la jugada. El medio campista que llega a la pelota no tiene a quién con quién construir la jugada. Es importante que el delantero marque la jugada. Triangular y asociar. Son dos conceptos muy importantes en el fútbol. Le tira arriba ya Villarroel. La golpea. La gambetea. Zona media. Línea media ecuatorial. La recoge ahora a quién. La recoge Poblite. La timboteaba. Se la pasaba a Trovo. Trovo la tira un poquito hacia atrás. Todo esto por la banda derecha. Aparece Guajardo. La quería parar en el aire. No lo controló. Recoge ahora. Muy bien Trovo. Aparece Guajardo. Se viene Guajardo. Triangulando. Le piga 25 metros de distancia. En forma oblicua y en movimiento. Pero siempre muy importante, amigo del mundo profesional. Más vale probar que no probar Martínez. Sí. Está muy claro ese concepto que dices tú. Hay que probarle fuera del aire cuando ya no se puede entrar. Tocando. La pelota ya está servida. Está en la zona media. Se está moviendo ahora Maipo Recupera. Muy bien López. El patrón del López. Un solo error nomás costó ese golo. Si no estaríamos cero por cero. Guajardo tiene que bajar un poquito más a mal. Triangula bastante bien. Se la pasaban ahora a Domínguez. Está mirantando la cabeza. Descarga. Más atrás. Baja el ascensor. Tiene que salir jugando por la otra zona. Caril derecho. La toma ahora otra vez Domínguez. En forma bastante defectuosa la pelota. Queda saltando arriba. Vamos a ver. Lateral favorable al equipo de Naval. En su propia zona. Será y lo va a servir ahora el número 23. Se llama Millán. La pelota ya está servida. Está jugada. Tira hacia atrás. Comienza a pivotear en tres cuartos de cancha. Revienta ahora al equipo de Maipo. Que locura. Pero a media. Recupera bastante bien el número 6. Se está moviendo ahora a Vidal. Le cachetea la pelota ahora a cabeza. Llega hasta las mismas manos de Villarruela. Esférico. Y este sale jugando rápidamente ahora con Saavedra. Saavedra la revienta. ¿Buscando a quién? Saavedra la revienta. ¿Buscando a quién? A nadie. La pelota estaba arriba. Desesperado. Algo tenía que buscar. Se traslada al equipo ahora. La pelota está en la zona muerta. Será saque tiro libre en la zona del equipo de Naval. La prepara ahora David Villarruel. La pelota va a ser ahora descargada. Se arrepiente. Se devuelve. Se recala un poquito más. Naval está ganando en la región metropolitana. La pelota está servida en el área del cajón. Arriba la pelota. La toma Ortiz. Controla. Levanta. Quiere pasar. Se la roba ahora a Vidal. Se la pasa ahora a Jiménez. Jiménez Latrinza al medio. Queda saltando a pared del otro. Valido. ¡Oh! Se ha dado bastante bien. Quedó solo Salgado. Era el segundo para Deportes Naval. Sí que nos quedó muy solo Mario Salgado. Pero el arquero estuvo brillante. A los 38 minutos. Buen tapadón de nuevo al arquero de Maipuquilicura. La pelota la quería hacer mover. Pero tiene que irse a la zona muerta. Avisó otra vez a Vedra. ¡Edison Navarro! Sí, justamente Naval después del gol ha tomado la posición del balón y la posición en el campo de juego. Deportes Maipu ha estado muy estático y un poco errático las personas que tienen que hacer el fútbol dentro de la cancha. Estamos a través de la 96.1 Deportes. Acá en Maipu, la banca de Deportes Naval comenzó a hacer el calentamiento en la parte norte del estadio del Santiago Ueras. La pelota la mueve ahora. La quiere tomar el trobo. Descarga ahora con el número 16 Farías. El chiquitito Farías se la roba, se la pincha. También cae ahora el número 10 cabeza. Comienza a triangular el equipo de Maipuquilicura. Buscando a un compañero. La toma Ortiz. La llueve en la zona de área. No hay absolutamente nada. Muy atrasado Jason Parraguirre para poder llegar a ese corte. Poder centrar ese juego asociado sin balón. Sale jugando rápidamente ahora Concha. Levanta la cabeza a Concha. La golpea Rías. Pasa la zona de línea media a ecuatorial. Está cayendo Deportes Maipu por la cuenta mínima. Acá en las manos de los choreros del sur. Los hombres del cielo tronado de Naval. Están consiguiendo hasta el momento transitorio los primeros tres puntos. ¿Y en qué tiempo de juego, Martínez? A los 40 minutos del primer tiempo, Maipuquilicura sigue cayendo por un gol a cero. La pelota la tiene en la última línea. Golpea hacia arriba López. Está por sobre las cabezas. Tiene que salir al corte ahora el número 23 Millán. La recogen para la otra zona. Se van por el carril derecho. Tiene que bajar Guajardo. La gambetía. Le pega bien. La cachetía. Devuelve la pelota ahora en la zona de Maipuquilicura. Están mirando con quién salir hacia arriba. Aquí se la barra. La toma el número 5 con Trira. Está gambeteando. Se la pasa a Domínguez. Domínguez está buscando con quién asociarse. Se asocia bastante bien ahora con Farías. El chiquitito de nuevo la pierde Farías. Farías ha perdido todos los balones de salida en los tres cuartos de cancha. Sí, Farías recupera, pero no entró bien. La pelota la estamos viendo ahora en la zona de manos. La pelota está cerrida. Recoge ahora Maipuquilicura. La toma el ruso Trovo. La quiere llover por la media con una copita. Le cobra abajo. Era o no era el FAU de Millán en contra de ese jugador que está allá, que se llama Poblete Martínez. Sí, fue con el pie en forma amenazante. Puede ser jugada peligrosa, podría ser. La toma Trovo. El hombre la descarga ahora con el otro, Poblete. Poblete tiene que ir, ahí se abre. Ahí se diluye toda la carga de Deporte Maipo. La toma ahora Saavedra. La quiere llover por los medios. Rebota en la espalda ahora de Trinado. Aparece Jason Paraguirre, controlándosela para Deporte Naval. Revienta ahora a Naval por la zona media. Tiene que ir al corte ya a Contrera. Contrera controla, se la pasa a Domínguez. Domínguez para Trovo. Trovo se la presta ahora a Guajardo. Guajardo va para Ortiz. Ortiz se la ayuda en el pasaje derecho. Se van arriba por el pasillo. Le tiene que pegar a Domínguez. Domínguez, la llueve arriba. Aparece el número 4 ahí Villarruel. Y la pelota se hace ahora de Deporte Naval. Buena carga por parte de Maipo, Martínez. Sí que no, pero te vuelvo a insistir. No tenemos movimientos de delantero, movimientos que les marquen la jugada, marquen al espacio. No curren al espacio. El tiempo y espacio también, una visión, Edinson. Sí, comparto la apreciación de mi colega acá, en que los jugadores de Deporte Maipo, Quilicura, sobre todo en la parte de arriba, están demasiado estáticos. Por lo tanto, es muy fácil la marca de parte de la defensa de Naval. Se han creado espacios, pero la última puntada es la que falta y es la necesidad. La ilustre municipalidad y el deporte. Está todo detenido en el estadio porque están atendiendo a un jugador de Deporte Naval que cayó muy mal en su propia área. Lo estamos viviendo acá en el Santiago Ueras. Está cayendo transitoriamente Maipo, Quilicura. Gol convertido por el excelente jugador número 10, Mario Salgado, en este primer tiempo. Está cayendo Maipo por la cuenta mínima acá en Santiago, en la tercera fecha de la segunda división chilena. Osvalle, Mejillones, La Pintana, Trasandino, Milipilla, San Antonio, Linares con Valdivia, Puerto Montz con Mayico y Maipo, Quilicura, con Naval acá en el Santiago Ueras, donde, tal como lo decíamos, estamos en el área deportiva. La ilustre municipalidad siempre dice que un gramo de deporte equivale a un kilo de salud. Y todo el área deportiva decimos lo mismo. Es decir, estamos de acuerdo con la comunicación del mundo profesional y de todo lo que es el polideportivo. Estamos en fiestas patrias y lo vivimos en la segunda división. Y estamos acompañando a este Maipo, Quilicura, y la pelota comienza a hacer el movimiento. Le pega arriba el jugador de Naval y la pelota comienza a moverla. La toma Trovo. Trovo descarga ahora con Domínguez. Está levantando los andamios el equipo de Maipo, Quilicura. Llega a Guajardo, resbala, pero recupera el balón. Se la está pasando ya Domínguez. Domínguez tiene que hacer el centro shock. La pelota está arriba. Aparece, llega hasta las mismas manos de Jorge Zambuesa, el arquero. Este está mirando con quién salir jugando. Estamos en el Santiago Huera, pasto totalmente óptimo para esta división que era la división del fútbol profesional. Le pega a Zambuesa. La pelota está por sobre la línea media ecuatorial. Aparece Saavedra ahora al corte. Controla bastante bien de nuevo Trovo. Se la quería prestar a Parraquil. Parraquil decide por Faría. Faría ahora va por Domínguez. Domínguez para, detiene, descarga y aparece Trovo. Muy bien ahora Ortiz. Se está moviendo por el otro lado. Quedan y están diciendo que quedan cuatro minutos para que todo este llegue a su finish en el primer tiempo. Aparece Guajardo. Va atacando ya por el carril derecho. Se está esforzando. La pelota no alcanza a hacer su sobrada. Recupera un poquito más atrás. Está trabajando bastante bien el equipo de Maipo Quilicura. La detiene ahora Faría. Faría se la está pasando al patrón con Trira. Con Trira para Jason Parraquil. Y aquí viene Saavedra. Podría ser. Excelente. Este día domingo habrá desfile en la comarca deportiva. Y allá estaremos viendo con una cultura cívica deportiva. Los deportistas van a estar desfilando, ¿no? De todas maneras. Nosotros hoy día, acá en Santiago de Chile, en el Santiago Hueras de Maipo, estamos viendo como transitoriamente Maipo Quilicura está cayendo por la cuenta mínima en las manos de los choreros de Naval. Ahora va por Guajardo. Tiene que retroceder. Descarga más atrás. Aparece Domínguez. Domingo está mirando a Trovo. Trovo ahora descarga con el otro habilidoso Ortiz. Se la quería pasar a Faría. Se la roban ahora a Faría. Está con Saavedra. Se la roba ahora a Salgado. Recupera a Salgado. Se lo cobran en favor de Salgado. Le dice, señor, usted lustró el botín de Salgado. Eso le dijeron al ruso Trovo. Y ahora tendrá que la pelota moverse en la zona línea media ecuatorial con el jugador David Villarroel, el número 4, que le va a gambetear. Está gambeteada. Está arriba. La pelota está en el cajón del gol. Aparece por la otra zona. Se fuerza Saavedra. Aparece Jason Paraguirre. Está bien guapísimo. La toma ahora arriba. Le golpea. Se llama López. Buscando a quién. A nadie. Buscando a quién. A nadie. Esta obra de buscar al hombre invisible no nos lleva a ninguna parte. Pero trabaja bien. Piano, piano, xerentano. Está trabajando. Maipo, kilicura. La pelota llega hasta las mismas manos de Sangüesa. Sangüesa la detiene. La pincha. La carga en la espalda de la pelotita. Descarga ahora con el otro, el Villarruel. Quiere salir jugando el equipo de Naval con Vidal. La recoge ahora Millán. Le están haciendo el forcete. Aparece Guajardo. Se la pasa a Trovo. Trovo descarga atrás. Ahora aparece quién. Domínguez. Dominga, ojos cerrados. Se la prestan. De nuevo a Domínguez. Está trabajando Maipo, kilicura. En tres cuartos de cancha por el sol. Soltó el derecho. La mueve ahora Guajardo. Se la quiere prestar a quién. Lo toman de la mano. Lo sujeta. Le roban la billetera. Algo le hacen, Martínez. O serán cosquillas. No, lo toma la camiseta. Claramente. Así que es foul a favor de Maipo, kilicura. ¿Cuál sería la mejor fórmula, Navarro? ¿Lloverla al medio y amontonar toda la olla como los 80? Yo creo que lloverla al medio, donde existen buenos cabezadores, sobre todo el número 6, que es su capitán, López, para poder intentar algo que podamos llegar al fondo de la red. Comenzamos la pelota. Arriba, arriba, arriba. Jason para aquí. Le van a embetear. Aparece Jason. Le pega la pelota. Son. Ah, era buena. Tenía todo. Tenía velocidad y altura. ¿Qué faltó? Que hiciera la comba descendente. Nada más. Tiempo de juego. ¿Cuántos minutos faltan para que todo esto llegue a su final? 30 segundos ya nos faltan para que se cumplan los 4 minutos de adhesión. Del primer tiempo. Estamos a través del mundo profesional. La estamos viendo ya. Aparecía el corte muy bien, muy bien posicionado. Es el número 5 con Trira, que llegaba a cortarle. Muy bien lo que decía recién Edinson. La pelota llovida, la olla, y que aparezca López, porque López tiende a ser un muy buen cabeceador. La recupera ahora Naval. La estamos viendo Oliveros. Oliveros la tiene. Descarga por la otra zona. Aparece Trinado. Y termina en estos precisos momentos el primer tiempo donde Maipo Quilicura está cayendo transitoriamente por la cuenta mínima. El gol convertido por Mario Salgado en el primer tiempo. Y después hubieron posibilidades para el equipo de Naval. Vamos al primer análisis con Martínez. Pienso que Maipo Quilicura, los 15 minutos estuvo muy bien. Llegaron profundamente tocando. Tocando los mediocampistas con sus delanteros que curiosamente se desmarcaban bien. Y luego empezaron a, después del gol, a los 18 minutos de Salgado, Maipo Quilicura se empezó a quedar un poco. Y producto de que los delanteros se quedan muy estáticos. Demasiado estáticos para recibir una pelota con ventaja. Ahí está el análisis Edinson, el primer tiempo. Un pequeño análisis. Coincido que durante los 15 o 20 minutos del primer tiempo Deporte Maipo Quilicura fue un claro dominador de las acciones, teniendo dos o tres oportunidades que realmente peligro. Con el correr del partido después, Naval empezó a afianzarse su mediocampista, más con la ayuda que bajó un poco Mario Salgado. Y él en cada jugada y en cada posición del valor, él algo hacía con mucho más intención. Y así se fueron creando la ocasión hasta que salió el primer gol de ellos con la ayuda del grueso rol del arquero para marcar el 1 a 0. Después, Naval con el gol a su favor, empezó a posicionarse cada vez más en el mediocampo hasta hacer que triangular como corresponde el balón. Maipo corría, sus delanteros están muy estáticos. Los mediocampistas de Maipo, los que deben crear y entregar y hacer funcionar eso, han estado, quitan, pero han estado un poco erráticos y eso hace mucho la diferencia. Vamos entonces a nuestra zona comercial y volvemos acá en el Santiago Huera de la región metropolitana, donde en el primer tiempo el marcador es 1 para el equipo de Naval de Talcahuano y 0 para el equipo de Maipo Quilicura. Vamos y volvemos. Se empieza a la hora que uno quiere, sino que tiene un horario muy específico y ese realmente se cumple. Maipo está perdiendo por un tanto contra 0, gol convertido de los 18 minutos por Mario Salgado. El historial de Mario Salgado, ¿para qué se lo voy a decir? Las formas individuales muchas veces se miran más cuando uno tiene que hacer una historia de un jugador. Pero en este caso, amigos, yo creo que Deportes Maipo tiene que entrar a jugársela más por las bandas. Yo creo que Jason Paraguirre, lo individual, está en deuda porque no ha estado un jugador despierto, no ha sabido nunca ganar en su espacio para salir en carrera. Siempre lo han encontrado muy atrasado y al momento de buscar, trabajar haciendo las habilitaciones, yo pienso que Jason Paraguirre en el primer tiempo está en deuda con él. Ahora, Poblete yo pienso que es muy busquilla, pero muy poco claro en lo que está ofreciendo como delantero. Está jugando como 9, pero es un 9 que no tiene gran habilidad de control y movimiento de balón. Es decir que el metro cuadrado le queda muy grande a Poblete. Tiene ganas, pero con ganas muchas veces los goles se demoran, no es que no salgan, pero se demoran. Y ahora lo que queremos es un gol rápido para hacer la diferencia psicológica y del marcador. El otro lado, el chico Guajardo que en Valdivia y con Mayeco siempre da una lucha siempre fuerte, es lo que más busca. Ya están los equipos en el campo de juego, habrán cambios, entrará el número 9 en el equipo de Deporte Naval, que sería el jugador, Víctor, entra el número 9 de Deporte Naval y vamos a ver quién sale en el equipo. Entra Víctor Acuña, el que está ingresando el número 9 de Naval. Y el otro cambio, el otro cambio es Víctor, estaría el número 9, Víctor Acuña y se fue reemplazado por el número 7, Luis Cabeza. Acuña entonces el que entró en el equipo, Víctor Acuña, en el equipo de Naval y vamos a ver los cambios que hizo Hermen Navarro en este segundo tiempo. Vamos a ver quién ingresó en el equipo de Mayeco Quilicura, mientras que la pelota comenzó a moverse. Ingresó Cristófer Díaz al campo de juego y está ya moviendo la pelota. Comienza ya el segundo tiempo de Mayeco Quilicura acá en el Santiago Veras y tú lo escuchas a través de la 96.1 Deportes y a través de la televisión Buin, el holograma deportivo, donde trabajamos milímetro por milímetro, centímetro por centímetro en el mundo de habla amateur y en el mundo de habla profesional y también la ilustre municipalidad que siempre dice que hay que hacer deporte y hay que acompañar al deporte donde éste se origine y tenga jugadores de nuestra comarca deportiva. La ilustre municipalidad siempre apoya el deporte en la comarca. Comienza a mover allá en Naval, la pelota está llovida en la zona de Mayeco Quilicura, comienza a trabajar por la zona media, descarga bastante bien, engancha, está mirando atrás, se mueve, se la quitaron a Oliveros, ahora recoge el número 15 recién ingresado para Christopher Beas, Bea la quiere mandar por la otra zona, engancha, mira, levanta la cabeza, descarga la zona penal, aquí podría estar, aparece Ortiz totalmente solo, quiere se atar la pelota, está quemante, arriba Martínez avisa en los pequeños segundos de este segundo tiempo el equipo de Mayeco Quilicura. Así es que una buena jugada por el sector derecho, un centro un poco corto, pero estamos avisando, llevamos dos minutos. La pelota ya está jugada en la zona de Mayeco Quilicura, golpea arriba, se llama Faría, la revienta, está en la zona línea media ecuatorial, responde a través de Vidal, Vidal controla, mira, descarga, juega, Deporte Naval, está triangulando ya por la zona media, aparece y ha salgado, triangula, se da vuelta, descarga con el número 22, Jiménez, podría venir la segunda leana para el equipo de Naval. Se salvó el equipo de Mayeco Quilicura, donde el recién ingresado Víctor, Víctor, entró Víctor, Víctor Acuña el que entró, Víctor Acuña y casi, casi, avisó esta vez Deporte Naval. Nos salvamos que no, era claramente gol para Naval, que solo el jugador Acuña y la elevó. Ahí aparece ya el equipo de Mayeco Quilicura, está atacando, tres cuartos de cancha, se la roban ahora, aparece por la otra parietal, descarga bastante bien, se mueve ahora Oliveros, descarga ya, van por el pasillo derecho, arriba, ahora aparecía Acuña, el recién ingresado, está ya Acuña en el campo de juego y es un jugador incisivo, cero para el equipo local, uno para el forastero de Deporte Naval, la recoge ahora Ortiz, tiene que descargar atrás, buscando a quién, aparece en su parámetro Farías, Farías se la está lloviendo ahora más, arrinconada la pelotita, la revienta ahora Naval, aparece el equipo de Mayeco Quilicura, descarga atrás, podría ser ahí, está Farías, Farías está buscando a con quién acompañarse, se asocia con su compañero por el perfil de Iquero, arriba está Mayeco Quilicura, todo el equipo de Naval está defendiendo la pelota, la llueve, será saque de mano favorable al equipo de Mayeco Quilicura, está cayendo por la cuenta Iba Mínima acá en el Santiago Bueras, en la región metropolitana, este Mayeco Quilicura, la tiene ahora Domínguez, la pelota ya está servida, está en el cajón del gol, tiene que resistir ahí, la pelota la revienta ahora Tignado, la pelota está arriba, está Salgado, está luchando Salgado, se la pivotean a Salgado, Salgado se la quiere pivotear rápidamente, aparece ya el jugador de Saavedra, Cristóbal, la revienta arriba, tiene que ir muy bien proyectado, buscando la salida ya Javier Aravina, la pelota lo sobra ahora Aravina, se la roban al equipo de Mayeco, la toma el flaco Tignado, Tignado se hace un autopase, descarga ahora con Salgado, tiene que Faría ir al piso, se la roba media, recupera Naval, se la querían pasar ahora a Tignado para que abriera un flanco de ataque para el equipo de Naval, la pelota está arriba, algo cobra, y se lo cobran al jugador Poblite de Maipo, que fue Faud o no fue Faud, Martínez. Yo pienso que le cobró la posición adelantada, venía volviendo. Ahí está a través de la 96.1 Deportes, comienza ya Naval, Naval está trabajando, está trabajando Naval, se la pincha bastante ver arriba, era el italiano Vignoli, la pelota la tiene Naval, está haciendo la banda, tiene que ir al suelo ahora el excelente jugador de Canales, la pelota está servida por la zona media, viene el ataque fulminante por el equipo de Maipo, que le cura, se la están pasando al flaco Guajardo, Guajardo querís por el medio, lo engancha, lo baja, no lo cobra, arriba, siga, free, free, siga nomás, todo arriba, siga jugando la pelota, toma Faría, la ayuda de la zona media, arriba, ahora aparece el arquero Saavedra y vamos con los cambios, Martínez, en el elenco de Naval y en el elenco de Maipo, que le cura. En Naval salió el número 7, Luis Cabezas, y entra en su lugar el número 9, Víctor Acuña. Estamos en el área deportiva y vivimos siempre el deporte y lo hacemos con mucha fuerza, con mucho cariño y siempre estamos en el área deportiva. Más cambios, Martínez, en el equipo de Naval lo estamos buscando, la pelota la mueve ya, Deporte Naval tiene que ir arriba, aparece en el número 5, Contrera, Contrera llueve por la otra zona, aparece Faría, está recogiendo ahora el número 10, Aravena, Aravena quiere golpear arriba, muy bien, aparece ya el corte de Sangüesa, de muy lejos, la pelota de nuevo al abismo, tiene que empezar a tejer, crear una forma de juego, tiene que levantar los andamios de colores verdes en Maipo, Quiricura, si quiere lograr hacer la diferencia acá en el Santiago, Hueras, zozobra la nave verde, acá en Maipú, en la tercera fecha con Deporte Naval, la pelota la tiene ahora Villaruel, la juega corto, se la pasan a Faría, chiquitito Faría se la roban, peligroso, la toma ahora Salgado, Salgado quiere salir jugando, le engancha, se la roban, aparece ya el otro habilidoso que estamos viendo bastante bien, se llama y se mueve, se llama Bea, Bea le pega a Ortiz, Ortiz buscando lo pillaron, no o sí, no o sí, la duda o no, la duda o no, usted o yo Martínez. Tengo mi duda, estoy muy cerca acá y veo que está bien, el jugador número 19, Maipo, Quiricura. Estamos en el mundo de habla profesional, no movemos en el área deportiva, tiempo transcurrido ya en este segundo tiempo. Seis minutos en el segundo tiempo que no. Naval está jugando en su parcela, la golpea arriba, la revienta por su lado la línea media ecuatorial, tiene que aparecer ahí con Trira para sacarla de pivot, pero no le alcanza, persista a través de Saavedra, el chiquitito Saavedra, se cargan en Saavedra y será saque lateral favorable a Maipo, Quiricura en una zona defensiva muy atorado cerca del banderín del córner y la pelota ya está servida, la controla Faría, levanta parietal, descarga, van por el pasillo derecho, la mueve arriba, la descarga, quiere salir jugando, se acerca ahora a Ortiz, Ortiz le pega una larga, arriba está yendo Guajardo, Guajardo quiere buscar la línea, la pelota zozobra y será saque lateral favorable ahora al equipo de Naval, que está ganando por un tanto contra cero, acá en el Santiago Veras, a Maipo, Quiricura, la quería controlar de pecho ya Domínguez, pero no pudo, pelota muy fuerte. Estamos a través del mundo de habla profesional, a temperatura agradable para mantener hasta el momento cero para local, cero para uno para el Visita Deportes Naval, Salgado controla, mira, levanta parietal, engancha, la detiene, le quiere hacer el carril, qué bonita, si viene ya Jiménez, Álvaro Cobran, ¿era o no era Martínez? Sí señor, mano para el número 6 de Maipo, Quiricura. ¿En qué tiempo de juego ya está ocurrido Martínez? ¿Se prepara Salgado? A los 7 minutos del segundo tiempo. Estamos acá en el Santiago Veras, está cayendo ya los hombres verdes de Maipo, Quiricura, nosotros lo estamos observando a través de nuestros catalejos desde acá arriba, del tercer piso de este edificio del Santiago Veras, está cayendo, ¿quién será? ¿Salgado? ¿Será Salgado? ¿Será Jiménez? Quien va a lanzar, yo le quiero que es la pierna más basábil de Salgado y va a probar, levanta las manos como avioncito, Villarruel, se está por debajo de los tres tubos, se tiene que preparar Villarruel, se prepara también Salgado, se va al centro del arco, viene todo, al final de cuentas será Salgado la pelota llovida. ¡Gol! ¡Gol de Deportes Naval! En un tiro libre, Salgado, el ingeniero Salgado, le piga con los zapotines de color naranjo, este rebota el esférico en un defensa de Maipo, Quiricura, descolocándolo, sacándolo de área a Sebastián Villarruel, dos para el equipo visitante forastero, Los Choreros, cero para el local, Maipo, Quiricura, Martínez. Sí, a los ocho minutos del segundo tiempo Salgado ejecuta un tiro libre y con tan mala suerte que le pega al jugador número cinco y descoloca totalmente al arquero, que no era para que abriera, o sea, marcara otro gol más que Naval en tan poco un minuto. Tiempo de juego ya en el segundo tiempo, Martínez. Ocho minutos. Estamos a través del mundo profesional, ahora va a tener que trabajar doblemente, un tiro libre que no lo veíamos tan peligroso, se convierte en un tarro de Tanax para el equipo de Maipo, Quiricura, que zozobra por dos tantos contra cero, enfrentando a Deportes Naval. La pelota está en la zona línea media ecuatorial, controla bastante bien esta vez Castagnoli. La pasan por la otra zona, van por el carril izquierdo. Mira, levanta, es Concha, persiste Concha, sale al corte, le llega con todo Jason. No, no es Jason para girar, al final de cuentas resbala, cae, será saque de manos, favorable a Deportes Naval, tendrá que servirlo esta vez Concha. La pelota la tiene, cae ya en el pasto natural del Santiago Bueras, controla Concha, se va Concha, hace una cortita, aparece así, revienta arriba Maipo, que le cura. Tiene que controlar, al final de cuentas aparece Salgado, controla, mira, quiere girar. Aparece para la otra zona, Olivero descarga atrás, buscando al chico tignado. Ahora la pelota la retrocede hasta el mismísimo Sangüesa, el arquero de Deporte Naval. Este la revienta rápidamente, pasa a la línea media. Ahora tendrá que venir la pelota a su sobra como un barco de madera allá por el horizonte. Está cayendo Maipo acá en la región metropolitana con el forastero Los Choreros de Naval. La toma Salgado, la llueve Salgado, para mí que estaba fuera, para mí estaba fuera de juego. Luego lo controlamos y lo vemos con Martínez o lo vemos con Edinson Navarro. Descarga ahora Domínguez, ahora va para Domínguez, levanta Parietal, descarga, buscando a un claro. Aparece ya el jugador Beas, descarga Ría, Bea le quiere dar presión. Se suma ahora, lo controla, la pelota no sale, tiene que ir al suelo, inteligente. La toma Beas, Bea ahora se la pasa al número 16, la está moviendo Farías. Está cambiando de Parietal en forma totalmente al 100%. La toman por la otra orilla, disparan ahora de nuevo con Farías. El chiquitito Farías, que controla la mira, la juega corto y persiste la jugada. Va en forma ofensiva el equipo de Maipo Quilicura en tres cuartos de cancha. La toma Beas, se la roban a Bea. La toma Salgado, el hombre en los zapatitos naranjas que ha controlado todo el tiempo en la zona media y hasta el momento nos ha calado dos goles. Salgado, diríamos dos, Maipo Quilicura cero. Si viene ya el chiquitito Farías o Saavedra, el que la tiene al final de cuentas es Saavedra. El chiquitito Saavedra está luchando, se la roba. Se la saque de mano favorable a Maipo Quilicura. La pelota ya está servida, tiene que levantar el juego. Aparece ya muy bien al corte Millán. Millán al suelo y se queda quejando ahora Millán con la presencia también del jugador Ortiz que le llegaba muy fuerte y ahora está diciéndole el álbitro Marcelo Geria en la tercera fecha donde Maipo Quilicura está zozobrando por dos tantos contraseros. Se viene Pérez y se va Domínguez en esta oportunidad. Martínez. Así veo a Tutu Perén que va a entrar con la número 17 y sale el número 3. Domínguez. Se va Domínguez y entra Tutu Pérez y acá entra el número 8, Richard Sepúlveda y vamos a ver por quién va a entrar el número 8, Richard Sepúlveda y vamos a quién lo va a reemplazar. Si viene ya ahora Deporte Naval, está buscando la ubrica para disparar, dispara, 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 dispara. ¡Gol! ¡Gol de Naval! Haciendo el carril derecho se abre paso el hombre que ingresó en el segundo tiempo, Víctor Acuña busca la mejor posición para su izquierda y dispara. Villaruel no tiene que hacer absolutamente nada, queda batido. Tres para el equipo naval forastero, los choreros del sur, cero para el equipo de Maipo Quilicura. Marcó el número 9, Víctor Acuña, esta vez en el tres tanto contra cero, Martínez. Así es que en los 11 minutos hubo una triangulación de Naval y nos hizo un centro largo y entra el número 6 que se nos hace un golazo. Bueno, nos mata el tercer gola. Comienza a trabajar la pelota ya el Tuto Pérez recién ingresado. Lo malo de esto, Martínez, que justamente cuando hay un cambio y un gol, y eso suele sentirse muy fuerte, eso es como que te hiciera mucho daño. Haces un cambio y te viene un gol por encima. Todo está cuesta arriba para el Deporte Maipo. Controla bastante bien ahora López. Sale jugando, descarga ya con Faría. Faría levanta a parietal buscando por el otro carril. Va por el carril derecho, pasillo izquierdo. Arriba también aparece el número 22, Jiménez, reventando la pelota. Ahora jugar más a placer el equipo de Naval, porque tiene tres pepas sobre el equipo de Maipo, Quilicura. Tiempo de juego, Martínez. 14 minutos, segundo tiempo, ¿o qué no? Estamos trabajando a través del área deportiva 96.1 de Bordes. Recoge ahora López. López se la presta ahora a Ortiz. Ortiz levanta a parietal, hace que la pelota ruede, la golpea arriba, buscando y tratando que aparezca el número 17 ya Pérez, que era el Tuto Pérez, el ex Cobresal. Tiene que esforzarse un poco más, más que correr recto hacia la pelota, corría como buscándole una comba. Será saque de mano para hablar al equipo de Naval en su propia zona. Tres para el equipo de Naval, cero para el equipo de Maipo, Quilicura. Estamos en el Santiago Güera y tú lo escuchas. Todo esto a través de la 96.1 de Bordes. Y en la semana vas a ver este partido sentado en tu casa con tu familia, viendo todo lo que analiza un director técnico, Edmel Navarro, que lo veo totalmente hoy día de un terno buzo azul con una raya blanca. Edmel Navarro está tratando de poder comprender en qué forma puede entrarle por último con un gol al equipo de Naval. Tiempo de juego, Martínez. 15 minutos del segundo tiempo. La pelota la quería ya controlar sagado, se le escapa. Aparece ya López. López sale entre dos. Aparece ahora, tiene que bajar ahora el Tuto Pérez. Resiste, descarga atrás, revienta, le pega con fuerza. Sin dirección, la idea es botarla, sacarla de la zona álgida. La pelota es para Bea, a media. Parece que Naval le está ganando ese espacio. Llega Tuto Pérez, controla Pérez, la gambetea arriba. Le rebota ahora al jugador de Maipo. Será ahora saque lateral para Maipo. Por supuesto, arriba la pelota, está salida. Tiene que ir Bea, está cerca el Tuto Pérez. Descarga atrás Jiménez. Jiménez con el número 6, Vidal. Vidal ahora se la pasa al otro validoso que se está abriendo paso. Era el número 8 que recién ingresado se púlveda. El chiquitito se púlveda. La toma Faría, recupera Maipo. Era el jugador número 10 que se quería abrir camino. Ahora, Aravena. Le golpea arriba a Saavedra. La pelota la tiene que ir a recoger el número 3 en la otra zona. Hasta allá tiene que llegar Poblite. Aparece Saavedra, la golpea al medio. Aparece la cabeza del jugador Villarruer. Se defiende el equipo de Naval. Ataca el equipo de Maipo, que le cura. Se está abriendo paso y Guajardo. Lo buscaba, lo buscaba Martínez. Así que en los 16 minutos, Guajardo trató de entrar con una diagonal. Pero tenía el Tuto Pérez solo. Acá en la derecha no se la cambia. Habría quedado solo el Tuto. Complicado el equipo de Maipo Lecura. Está cayendo de nuevo. Me acuerdo de Maguico en la Pintana. Pero este camino es largo y hay que caminarlo con pasos de viluto. La pelota está arriba. Era Aravena. No le alcanzaba. Será saque de mano favorable a Deportes Naval. Historia de Deportes Naval, Martínez. Creo que nació en el año 1976. Ahí se volvió a nacer. Se volvió a renacer. Antes era el equipo del cañón. El que hacía un gol naval y disparaba un cañón en el morro. En Talcahuano. Enzo Navarro, ¿viviste eso? Sí, desde chico que yo conocía a Naval. Con eso lo que hice tu colega. Cada vez que hacían un gol, disparaban un cañón. Que teniendo figura emblemática como Herrera, Jurel Herrera, seleccionado nacional. Y también otra historia. Es el único equipo chileno que ha estado en unas Olimpiadas. 1952 en Helsinki, Finlandia. El único. No existe otro en el mundo como este Naval. Que le está ganando a Maipo acá en el Santiago Huera por tres tantos contra cero. Está salgado. Se está limpiando el camino. Sacó la guadaña. Le dispara lejos. Errazante va la pelota. Era muy bien inteligente. Llegaba Sepúlveda. Le dispara Sepúlveda. Las balas sonaron cerca de las manos de Villarroel. La pelota revienta ahora Maipo. ¿Qué le cura? Hasta arriba. Le rebota la espalda. La quiere recoger esta vez Poblete. Poblete se abre camino al andar por el otro lado. Le zozobra la pelota. Ahora va el equipo de Naval. La controla Castagnoli. Castagnoli se le quería llover ya para que apareciera el otro peligroso. Tremendo esta tarde también el número 9, Víctor Acuña. Trangula el equipo de Maipo y le cura cortito, chiquitito. Arriba ya. Está por la zona media. Controla ahora Bea. Levanta parietal. Descarga. Se la apresta Ortiz. Ortiz levanta. La para. La detiene. Se la apresta ahora Bea. Bea hace una pausa. Va por la zona media. Recoge por la otra zona. Aravena. Se equivoca. A media. Recupera. Le pega arriba a Farías. Farías está buscando ahora a Savera. Buscando un flanco. Dispará. Probar siempre es bueno, ¿no, Martínez? Así es que siempre dicen que cuando no se puede estar tocando, bueno, es tirar de afuera. Pero no tan de afuera tampoco. Estamos trabajando en el área deportiva. Hoy día con el Luis Martínez está Vázquez también. Y allá abajo está nuestro gran amigo el Huguito, siempre trabajando en la fotografía. Edinson Navarro, un pequeño análisis del encuentro. Con un marcador tan categórico de 3 a 0, Navarro ha acentuado su dominio en el campo de juego. Maipos con arresto ofensivo está tratando de equiparar o por lo menos descontar este marcador. Pero lo veo, digamos, como en la primera etapa. Sus delanteros muy, pero muy estáticos. ¿Vendrá Linares? Bueno, con Linares ahora hay otro partido. Veremos qué es lo que se puede hacer. Primero hay que ver cómo termina este encuentro. Ahí estamos en el área deportiva 96.1 Deportes. La recoge ahora Ortiz. Se la está haciendo ya en la zona media. La baja de pecho ahora el jugador Aravena. La quiere pasar por la otra zona. Aparece ya el corte Tignado. Tignado le roba la pelotita. Hacia arriba será. Porque será FAU ahora por Saavedra sobre Tignado. La pelota está guachita y libre. No tiene creación ofensiva el equipo de Bay. Que le cura. Que la está buscando, la está desarrollando. Pero ha hecho también una batalla esta tarde con el equipo de Naval. La toma de Aravena. Quiere hacer la banda. Se va arriba. La golpea. ¿A quién? A nadie. ¿A quién? ¿A lo? ¿A quién? ¡Al abismo! Nada más que al abismo. Tiempo de juego Martínez. 18 minutos que no. Y seguimos viendo a un Bay porque solamente revienta hacia arriba la pelota. No toca, no triangula. Sus delanteros muy distáticos. No sé. Lo veo muy difícil que remonte algo. Está la pelota ya servida. La estamos viendo ahora el equipo de Naval. Quiere hacer el carril derecho. Lo va trabajando, lo va perfilando. Algo está reclamando Martínez que le pegaron arriba. Pero si lo vio tan fuerte, ¿por qué no saca la amarilla? Me pregunto yo, ¿no? Porque hace mucho teatro. El jugador de deporte naval incluso llegó al suelo con un grito, Martínez. ¿Qué no? Yo creo que le pegó la rodilla. Por eso es que se quejaba. Pero ya está de pie y está todo bien, ¿ah? Es el tinado que estaba ahí golpeado por el defensor del equipo de Maipo Quilicura. La pelota ya sale a zona muerta. Se está moviendo con el jugador Salgado. La toma Salgado. Descarga atrás. Se está moviendo ahora todo el equipo de Maipo Quilicura. Aparece Pere al corte. Descarga ahora Pere con Sangüesa. Sangüesa la está prestando a Veas. Veas se la llueve a espalda. Aparece ya Poblete. Poblete está solo. Engancha atrás. Se devuelve. No quiere ir frontal. No la hace vertical Poblete. Aparece Guajardo. Qué bonita. Arriba. Aparece también al corte ya el defensor Villarruel. La pelota ya es de Naval. La pelota era de Nantes. La toma. La quiere yo ver defectuosamente. La toma ahora el jugador Aravena. Engancha. Gira. Está levantando la cabeza. Descarga. Bonita también. Aparece el jugador Saavedra. Dispara Saavedra. La pelota queda saltando. Le pican cerca las balas al jugador Arquero Sangüesa Martínez. Sí. Estacularon muy bien el equipo de Maipo Quilicura. Pero qué no. La jugada tiene su segundo. No la aprovechan porque no ejecutan el tiro inmediatamente. Sino que le dan solo un toque más y llegan los defensas de Naval. Se arrepintió en el ataque Saavedra. Tuvo que haber reventado la última línea. Ir más frontal. Más vertical. No a media. Habrá cambios. Martínez se prepara con la cazaquilla número 15. David Villegas. Va a entrar Villegas. Y sale el número 22. Jair Jiménez. En el elenco de Deportes Naval. Entonces entra el número 15. David Villegas en el equipo de Deportes Naval. Si viene ya a través de Bea. Bea controla. Está buscando claro. Aparece Pérez. Pérez ahora se la presta por un ratito arriba. Gambetea que era bonita. Entraba muy clarito. Lo mejor que le he visto esta tarde haciendo diagonales. Pasando por las orillas. Lanzando al medio a este Maipo Quilicura. Que le queda mucho camino todavía de seguir trabajando. La pelota la toma allá. La gambetea arriba. Era Acuña. La apresta al otro habilidoso. Levanta la cabeza. Parietal. Quiere hacer el pasillo derecho. Se la quería pasar Acuña. La recoge Vidal. Vidal buscando por el otro Parietal. El Parietal izquierdo. Recoge ahora el número 8. Base púlbida. Comienza a triangular. Aparece también el italiano Cagnoli. Le dispara el número 6. Vidal le avisa. Y llega jugando un fútbol reducido. Pero realmente peligroso el equipo de deporte naval. La pelota la detiene la zona línea media ecuatorial. Se llama Millán. Millán se la presta al otro Concha. Concha ahora se la está pasando a Sepúlveda. Sepúlveda está haciendo la banda ahora con el otro habilidoso Salgado. Aparece el número 13 Concha. Conchas al medio. La llueve la pelota. La recoge. La recoge ahora el recién egresado. Número 15 Villegas. Y comienza todo esto de nuevo. A darle una función en forma defensiva. Esta vez a través del carril izquierdo. El equipo de Maipo. Le hacen una larga para que se proyecte muy hacia atrás. Muy ancha la pelota. Está llovida al medio. Está hasta el Tuto Pérez. Le va a pegar el Tuto Pérez defectuosamente. Le quería pegar de vuelo. Le quería pegar, no sé, con el borde externo. Para que la pelota tomara una comba. ¿Difícil o no difícil, Edison Navarro? En estos momentos, así como se está desarrollando el partido, está un poco difícil. Pero sí, sí, Maipo Deportes, Maipo Quilicura, está llegando con un poco más de peligro. Y ya en forma más constante el área de Navarro de Talcahuano. Estamos a través de la 96.1 Deportes. Y la tiene Salgado. Le quiere a Taquito. Muy bien ya, la mueve. Se llama Farías. Farías quiere trabajar. Aparece Aravena. Descarga con el otro a Veloso Guajardo. Guajardo ya miraba a Veas. Ahora se la prestan acá al número 8. La estamos viendo a Ortiz. Ortiz se está haciendo la banda. Tuto Pérez, el ex Cobresal. Más al fondo. Se hace más larga. Y será con el número ¿cuánto, Martínez? ¿Y en qué tiempo de juego? El primer con el segundo tiempo. Quieno y a los 21 minutos, 22 minutos, a favor de Maipo Quilicura. El tablero electrónico dice 3 para los choneros. 0 para Maipo Quilicura, que está jugando acá en el Santiago, Ueras, por la tercera fecha del campeonato de la segunda división chilena. La quiere ensancharla. Lleva a la zona media. La gambetea arriba. La está gambeteando. No, llega al corte. Es el jugador Villarruel, excelente Villarruel. Intratable esta tarde en la última línea o en el último puesto que tiene Deportes Naval. Se va arriba a Naval ya por el carril derecho. La pelota llega hasta las mismas manos de Sebastián Villarruel. Villarruel decide salir jugando rápidamente. Se la está pasando a Ortiz. Ortiz levanta la cabeza, engancha la media. Se la pasa al otro habilidoso. Ahora el número 5 la estamos viendo, Contrera. Contrera la decide al final de cuentas reventarla. Controla con el pecho el jugador Poblite. Poblite atrás con Bea. Bea es para el número 16. Faría. Faría la pasa por la otra zona. La toma Saavedra. Descarga la zona media. La toma Aravena. Se proyecta el equipo de Maipo. Quilicura. Pero ahí nomás llegó la cosa porque apareció. Esta vez tignado. La recoge ahora Castagnoli. Castagnoli naval ataca. Va en el cuarto de cancha. Está Acuña. Levanta la cabeza. Va ahora el número 8, Sepúlveda. Sepúlveda le queda el tiro. Le queda solo atrás. Llegaba Aravena. Se salvó Maipo Quilicura Martínez. Así es que buenos movimientos hacen los delanteros de Naval. Llegaron 5 a este ataque. Los medios están mirando. Eso no puede suceder. Tiene que marcar al hombre Quilicura. La pelota ya servía el córner. El córner número 3 en el segundo tiempo para el equipo de Naval. Se viene arriba. Está buscando como gambetera arriba y es Concha. Concha a final de la vuelta será córner. ¿Número cuánto, Martínez? Este es el número 2 de Quilicura. O sea, perdón, de Naval en los 23 minutos. La pelota va a ser servida ya. Tiro córner favorable a Deportes Naval. Está todos los verdes en el área chica. Ya ha servido el córner al punto penal. Arriba tiene que aparecer Gambetea. Se le repite otra vez. Será saque de fondo ahora favorable al equipo de Maipo Quilicura que está cayendo por 3 tanto contra 0 acá en el Santiago Güera. Se va Aravena. Aravena le hace una larga bastante ancha para que se proyecte también Guajardo. Llega Guajardo. Llega. Controla. Mira. Tiene por enfrente también a Villarroel. Muy bien Guajardo. Se saca uno, se saca dos. Buscando banda. Pero está solo. No es cierto y solo. No puede atacar. Arriba está Salgado. Tiene que salir ahora Villarroel. Muy lejos de su área. Le quieren pegar de lejos. Sorpresa. Le pega muy defectuoso. Pero la idea era bastante buena por parte del jugador número 9, Víctor Acuña. Ingresado en el segundo tiempo. La toma Pérez. El es Cobresal. Controla. Le está haciendo ya el carril. Se tiene que proyectar ahora Poblete. Poblete es la estación de la fuerza. Se la pincha atrás y era FAU por parte del atacante de Maipo Quiricura. Donde ya se iba buscando el arco de Jorge Zambuesa. Esta tarde Naval está dando y pasando la factura. Por tres están contando contra cero al equipo de Maipo Quiricura Martínez. Así es que no veo. Hay una reacción un poco lenta. Pero hay una reacción de Maipo Quiricura. Llega constantemente, pero con muy poca gente. Naval se repliega muy bien. Su defensa sabe lo que tiene que hacer. Perfectamente los movimientos que tiene que hacer. La pelota la estamos viendo ahora y triangulando el equipo de Naval. Naval se le quería pasar al chiquitito Castagnoli. Se la roba Anfaría. Aparece Tuto Pérez. Se la da corta. Veas. Veas quiere enganchar. Aparece por la otra zona Aguascardo. Podría ser la zona. Podría marcar la diferencia. Aparece Tuto Pérez. La ayuda al medio. Aparece. Aparece el número 23 Felipe Millán. Y será córner el número tanto favorable a Maipo Quiricura en el segundo tiempo. Martínez. A los 26 minutos el segundo córner en este segundo tiempo para Maipo Quiricura. Este fin de semana la Ilustre Municipalidad tendrá el desfile del 18 de septiembre en la Plaza de Armas de Buin. Y el día 18 de septiembre todas las fiestas se trasladan a la mismísima histórica ciudad de Maipo. Será un desfile realmente memorable para la comunidad Edinson Navarro que el desfile del 18 de septiembre se haga en Maipo. Lo considero una muy buena decisión de parte de la Alcaldía para poder hacer sentir al pueblo de Maipo como partícipe y pueblo preponderante dentro de lo que significa la historia de la comuna. Estamos a través de la 96.1 Deportes. Se repliega, trabaja bien, la mueve. Se llama Vidal. Vidal va allá trabajando, triangula, baja los andamios, usa los ascensores. No tiene problema, baja y sube. No tiene ningún problema. El tiempo está en favor de los hombres del sur de los choreros porque están ganando por tres tanto contra cero acá en Maipo, Santiago Huérez. Y tú lo estás escuchando a través de la 96.1 Deportes. El área del deporte, el área donde vivimos de lunes hasta el día viernes de 1.30 a 2 de la tarde con todas las noticias del fútbol de habla amateur y del fútbol de habla profesional y también con el polideportivo. Martínez. Sí, un foul de Saavedra contra el número 9. Bastante fuerte por detrás y el área lo cobró. No le gusta Marilla, pero hay que tener mucho cuidado con esos fouls. Andan dos jugadores. Uno es de General Velázquez y el otro es de Lautaro, la tercera división. Que es Luis Martínez, que está abajo Apolo. Y el otro jugador también anda con él. Luego me acuerdo del nombre de este jugador para contarle quién es. Está Tuto Pérez, le pega media. Se está metiendo ya en zona peligro Concha. Tuto Pérez y Concha. Defiende Pérez, será foul por parte del atacante Concha sobre el jugador Pérez. Está retornado esta vez el Tuto Pérez. La lesión de Tuto. Una lesión que tenía un desgarro que le ha traído bastante consecuencias. Y muy harto tiempo de recuperación. Pero afortunadamente de nuevo lo tenemos en las canchas. Y está demostrando destellos de su buen fútbol que tiene. Estamos a través del área deportiva. Vivimos el deporte, la televisión Buin. Hoy día llevándole hasta vuestros hogares este partido donde estamos siendo zozobrados. Pero estamos trabajando. Queda mucho paño todavía que cortar. Esto es el break de un campeonato bastante extenso y bastante largo. La pelota está en la zona de Maipo Quiricura. Les quiere llegar bastante con apuros David Concha. Será saque lateral favorable a los hombres verdes de la comuna Buinense. Sería quien va a servir ahora el chiquitito Ortiz. La pelota la tiene Pérez. La graba con la mano. Sí, se lo cobró. Se lo cobró. Tomó con la mano Tuto Pérez. Estamos a través de todo el área deportiva. Saludamos a toda la gente de Buin. Un abrazo enorme. Mañana jugará el equipo de la tercera división de Lautaro. Jugará con Luis Matera Reina a las 16 horas en el estadio de Puente Alto Sintético. Allá arriba en la precordillera. Y mañana Martínez y Edinson acá en la comuna de Maipú. Se jugarán las semifinales de la Sub-45 donde usted está entrenando ahí, Edinson. Sí, mañana se jugará una de las dos semifinales del campeonato Sub-45 en que Buin enfrenta a la selección del Monte. Será un partido bastante fuerte por los pergaminos que tiene la selección del Monte, por lo que se dice. Espero que Buin pueda llegar a salvar de buena forma este encuentro para así llegar a la final y poder disputar ese cupo que Buin tanto lo anhela de poder participar en un campeonato nuevamente, cosa que no sucede hace muchos años. ¿Juega mañana? No, yo todavía no puedo jugar por el hecho de que todavía no estoy inscrito, porque yo llegué demasiado tarde a entrenar, pero pasando esta ronda y si se llega a la final, ahí podré jugar. Estamos a través de la 96.1 Deportes, tiempo de juego transcurrido en este segundo tiempo donde Maipú que le cura su sobra. Por ustedes están tanto contra cero, con Deporte Naval. 30 minutos al segundo tiempo que no es, ya creo que podrá variar el marcador, pero no el ganador. Estamos súper complicados Maipú. Trabaja ya la pelota a través de Aravena. Y les cuento algo, mañana estamos relatando el partido de la Sub-45 enfrentando al Monte en la semifinal región metropolitana de la Sub-45. La pelota la quiere ver, es desinteligente, se devolvió, se devolvió, de nuevo se devolvió Poblete. Edinson. Eso es lo que no tiene que hacer un delantero cuando está dentro del área, es hacia el arco, no devolverse. Las dos oportunidades que ha tenido claramente el gol se ha devuelto para hacer una jugada, siendo que él está en inmejorable posición. Está la pelota, el análisis de Edinson Navarro y de Luis Martínez en el día de hoy. Vamos Martínez. Así es que no. Salud, salud, salud. No reímos acá porque estamos, me cambia el nombre el quién en realidad es Juan Caldo, no Luis. Ah, Juan Caldo Martínez. Ahí está, Charly Martínez entonces. Estamos en el Santiago Huera 96.1 Deportes y toda la familia del mundo de habla profesional, lo estamos viendo hoy día al equipo de Maipo, Quilicura, la toma Guajardo, controla, descarga ahora con Beas. Beas tiene que atravesarla en forma oblicua para que aparezca Saavedra. Saavedra controla, mira, línea media ecuatorial, pasa ya a la parcela de Naval. Se va Saavedra pero solo, a la nada, como un velero en el mar, como no hay un compañero, buscando a quién, a nadie. Y en ese sentido yo encuentro mucha razón a los analistas hoy día de Buena Primera porque realmente en eso hemos zozobrado. Cuando el jugador, por ejemplo, Boblete, estaba todo limpio para ir más adelante sobre el arco, se devolvía. Y ahora igual, los jugadores abren la cancha para perderse, no, los jugadores abren la cancha para buscar un espacio para que los delanteros esperen algún centro. Sí, viene ya el equipo de Maipo, Quilicura. De nuevo la pelota es zozobrada. Llega hasta las mismas manos de Jorge Sangüesa. La tiene Sangüesa. Stop, le dice, espérate un poco, estamos ganando. Arriba le pega a Sangüesa. La pelota está muy alta por sobre la cabeza de los jugadores profesional. Arriba, aparece. La pelota, mira, Salgado, solo por el otro lado. Nos salvamos Martínez. Sí, pero está adelantado claramente que no, está muy bien el asistente número 12. ¿Verdad o mentira? La verdad, coincido con Martínez. Estábamos a través de la 96.1 Abortes. Yo también, chiquillo, lo vi afuera. Menos mal que el señor que corre por el frente, Miguel Rocha, dijo, yo también estoy de acuerdo con los analistas de Buena Primera. La pelota la tiene ya, la controla, la mueve. Se va arriba el 9 de Concha. Aparece también el intratable número 5, Contrera. Esta vea. Sí, viene todo Maipo, Quilicura. Se la prestan ahora a Guajardo. Guajardo está mirando por dónde entra. Le engancha bien. La hace muy corta. Rebota la pierna de Villarroel. Por fía y gana a través del jugador de Maipo, Quilicura. Aparece el Tuto Pérez. Aparece ahora Aravena. Entra el área, entra Aravena. ¡Ah, Llovida! La pelota era bonita. Le ponían el espejo del gol. Anunciamos una ficha. Las balas sonaron cerca del arco de Sangüesa Martínez. Así es que no, un avance bien urdido por el Maipo, Quilicura, que debería haber terminado en gol. Era muy bonita la jugada. Está trenzando la jugada. La quiere hacer Llovida. Aparece la pierna ahora de Contrera. El intratable, excelente Contrera. Se la quiere prestar por el otro lado. Muy bien el Tuto Pérez. Pérez para Aravena. Savera se está ensanchando la pelota. Alcanzó la pelota. La trabajó, la está dibujando. La palmetía. La reja de Arrie en un centro choca. Aparece el Tuto Pérez. Le pega Pérez. Le rebota al jugador. Esta vez defensivo. El jugador número 13, Concha. Y será córner número ¿cuánto, Martínez? Número 2, que no. Llegamos bien de nuevo. Y puede que le pegó. Pero tenemos un problema con el jugador número 13 de Naval. Que se queja del golpe en la cara. Pero ha sido el pelotazo que le pegó el Tuto Pérez. Claro, es Concha el que está contundido abajo. Y corre ahí el paramédico. Para que usted lo pueda ver. A la gente de la televisora en la semana. Van a atender ahí al jugador David Concha. Es que justamente cuando el Tuto Pérez le ganó el espacio. Le tiró la pelota atrás. La gambeteándola para devolverla. Para que alguien la enganchara. Parece que le dio en el rostro. Y le propinó una salida de sangre. Eso parece que le quiere. Corre en el número ¿cuánto, Martínez? Número 2 en el segundo tiempo para Maipú Quilicura. Se prepara ya el flaco Guajardo. El misil va a salir de la zona exponiente de la cancha de Maipú. Hermosa cancha y estadio. Prepara ya Guajardo. Los jugadores blancos y verdes se resparraman en el área chica. Ahí está también el arquero Jorge Sangüesa bajo los tres tubos. Se prepara ya. El viento empieza a soplar con más bravura. Estamos cayendo acá en el Santiago Ueras. Pero estamos perdiendo no la batalla, sino un solo partido. La pelota va a ser servida. Está llovida. La pelota llovida sobre el aire. ¿Aparece quién? ¿Aparece quién? La controla media. ¿Aparece Beas? Beas está mirando. Está de espalda. Se da la vuelta. ¿Le quiere hacer un taquito? ¿Lujo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Aló? ¿Baradona? ¿Dónde estás? Se viene Naval. Aparece Salgado. Se viene Naval. Salgado le hace una larga. Se viene ya por el pasillo derecho. Arriba ya. Mira. Defienden uno. Atacan tres. Le pega pésimo. Se lleva ahora Salgado. Se va por el medio. Lo cobró. Lo cobró. Penal favorable al equipo de Naval. Ya se iba Salgado. Ya María. Esta vez para el jugador de Maipo. Será para el número cinco. Contrera. ¿Era o no era? Vamos contigo, Navarro. No, fue un penal clarísimo. El enganche que le hizo Mario Salgado dentro del área. Esperó el defensa de Deportes Maipo. Quilicura se tiró como un principiante. Y Salgado con su oficio lo esquivó. Y el penal fue clarísimo. Vamos al penal. Luego vamos con Martínez. Se prepara ya Salgado. Está mirando fijamente los ojos de Villarruel. Villarruel enganche. Será. Gol. Gol. Salgado. Mario Salgado le pone su lápida. El sillo realmente increíble hoy día para el equipo de Deportes Naval. 4-0 para Maipo. Quilicura. Sí, a los 35 minutos Mario Salgado le mostró toda su categoría en esta jugada. La empezó y la terminó él mismo. Decidió en el penal y además tira el penal que lo convierte en buena forma. Pero mostró toda su categoría en realidad a Salgado. Pero ha hecho los cuatro goles también. Bueno, sí, por eso lo digo. Es un jugador diferente. Estamos a través del mundo de habla profesional. Pero Buena Primera también es un jugador diferente. Viajamos donde vaya Maipo, Quilicura. Allá estamos nosotros respirando siempre la espalda. Vamos con la bandera arriba. Nosotros nacimos para luchar y vamos a morir. Pero peleando arriba la pelota ahora Deportes Naval. La controla Naval. Le pega arriba a Tignado. Tignado está haciendo ya por el pasillo derecho. Se está moviendo bastante bien Villegas. Villegas controla, mira, descarga y la da un poquito hacia atrás. Va a venir el centro Choco. Arriba aparece Salgado. Le cabeceaba bastante bien y respetía Salgado. Quería el quinto Martínez. Así es, Salgado. Lo estás viendo con Navarro aquí. Caminó, caminó y trotó desde la mitad de la cancha. Absolutamente solo. Y llegó y cabeceó. Mira qué bien. Qué libre llegamos, ¿no? Frick por la cancha del Maipo, Quilicura. Viene ya Aguascardo. Lo llueve en Aguascardo. La pelota será córner. ¿Número cuánto, Martínez? Número 3 en el segundo tiempo. 96.1 Deportes de la Ilustre Municipalidad. Trabajamos milímetro por milímetro, centímetro por centímetro en el mundo de habla deportes. Estamos celebrando el 18 de septiembre. Celebralo siempre con las fondas de Wynn. La pelota la tiene Aguascardo. Está en el punto muerto del tiro córner. Es servido. Arriba. La pelota llueve. La está descargando la pelota. Revienta ahora el jugador Villarruel. Está en la mismísima zona y parcela de Maipo, Quilicura. La temperatura agradable. El cielo bonito. Donde estamos, excelente. Me recuerdo Lota. Qué romántico Lota Martínez. Fue muy hermoso ese viaje a Lota. Arriba la toma ahora Ortiz. Sale de su propia zona. La llueve arriba. Aparece muy bien. Se retroceda ahora Castagnoli. La toma el italiano Castagnoli. ¿A quién? Cortita. Bonita. Cortita. De nuevo, ¿a quién? Aparece el número 8, Sepúlveda. Haciendo la banda. La pelota no alcanza a salir. La toma Tuto Pérez, el ex Cobresal. Descarga más atrás que tiene Amarilla ahora Contrira. Se la presta ahora Farías. Farías decide ir por Saavedra, su compañero de curso. Creo que hacían las tareas. Sacaban puro 7. La toma ya Farías. La zona media línea ecuatorial. La está levantando por la otra zona el Tuto Pérez. Controla. Buen control. Se la deja ahora Ortiz. Ortiz descarga ahora con Beas. Beas está mirando ya Contriras. Contriras tiene que bajar mucho más. Así se la pasa ahora a Villarroel, el arquero. Sale jugando el arquero como jugador. Ahora de nuevo, Akena. Confundido el equipo de Maipo, que le cura. Recoge el número 5, Contriras. Contriras para Farías. Farías buscando a Beas. Alcanza a Beas. Quiere controlar. Si viene Maipo, que le cura. Mira, ahí va otra vez. Se va Poblite. Quiere enganchar Poblite. Llegar atrás. Quiere disparar. Engancha media. Le llegan también al corte. Lo cobra. ¿Qué cobra Martínez? El asistente número 1 cobra un foul que lo toma. Es la del defensa al jugador número 13 de Poblite de Maipo, Quilicura. Así que vamos a ver qué pasa con este centro. Centro shot que va a ser a los 36 minutos. Buena posición para un córner chico, ¿no? Un córner corto que puede traer consecuencias favorables para el club deporte Maipo, Quilicura. Se prepara ya el chiquitito Ortiz. La pelota va a ser llovida. Está en todo el blanco repartido en el área chica. Arriba está llovida la pelota. Arriba. Necesita un gol para cristarlo por Mi Maipo, Quilicura. La toma ya va saliendo rápidamente Concha. David Concha la desplaza. Aparece ya Salgado. Aparece Concha. Pasa a la zona línea media ecuatorial. Quiere retroceder. Le gana esta vez a la vena. Descarga la zona media. Recoge ahora a Poblite. Tiene que retroceder un poquito. Se equivoca Poblite. La recupera ahora Vidal. Vidal se la presta por la otra zona. De nuevo para Vidal. Para ti, para mí. Y al final de cuentas será saque de manos. Favorable al equipo de Maipo, Quilicura en el Santiago Ueras. La última vez que estuve acá Martínez. España clasificó para ir al Nacional del año 2003. Allá en la isla del archipiélago de Castro. La toma Veas. Veas para Ortiz. Aparece Pérez. Tiene que ir a la piscina. No alcanza. Se proyecta ahora el número 15 Villegas. Villegas en Cancha está. Se la pasa a Salgado. Salgado se la pasa al número 8. Se pulga y estaba. ¿Estaba o no estaba? Tengo mi duda, pero Laima estaba bien posicionado. Así que yo creo que el juez de línea tiene la razón. ¿Verdad o mentira? Dice Martínez. La ubicación que yo estaba acá está claramente adelantada. La ilustre municipalidad y el mundo de deportes. La toma Veas. Veas tener que retroceder sobre la línea media. La toma Ortiz. Levanta la cabeza. Gambetía en forma oblicua. Buscando por la otra zona al chico Saavedra. Le pega arriba a Saavedra. ¿Buscando a quién? Buscando al chiquitito que ya lo controla Poblete. Poblete ya miró a Pérez. Pérez le pega a Llobido. Bien, Pérez, en esas horas. Desde cuando entró Pérez, comenzó un juego más asociado. Con una oferta de juego. Con una cosa clara, ¿no? La actitud. La actitud. Bien, me gusta la actitud. Pero falta eso. De poco a poco vamos creciendo en el fútbol profesional. Arriba está la pelota. La gambeteaba ya Acuña. Sigue saltando. Aparece el número 6 ahora López. Que ha sido también un excelente jugador en la zona defensiva. ¿Era o no era? Sí, lo tomó arriba. ¿Era o no era? Sí. Bueno, el jurado dice que realmente era tiro libre favorable a Deportes Naval. No quiero contarles la historia de Naval, porque es muy larga. Pero lo único que te cuento es que en esta fecha, Estado Valle con mijillones, La Pintana tras Andino, Milipilla San Antonio, Linares Valdivia, Puerto Mons Mayeco, y Maipo Quilicura con Naval. Eso es lo que está jugando el fixture. La pelota ya está servida. Va a llover hasta buscando a Salgado. Aparece Faría, le hace el globito. Aparece ahora Beas. Beas se la quiere prestar arrastrando. Se arrastra también el jugador de Naval. Si viene todo Maipo Quilicura. No sale la pelotita, no alcanzó a salir. Ella es Guajardo. Guajardo va buscando medio. Mira el taquito. Aravena, excelente. El Maradona. La toma ahora el Tuto Pérez. Mira, pero uno, dos, tres, cuatro, cinco. Devuelve la pelota atrás. La toma, la llueve ahora el Chico Ortiz. Aparece el número seis, Vidal. Y la pelota sale gambetiendo, jugando. Se llama Vignoli, el italiano. Salgado. Muy bien, patrón. Dejate, patrón, Contreras. La controla, mira. Muy bien. Defensivamente creo que nosotros estamos muy bien. Pero poco a poco vamos comprendiendo el fútbol. Se viene Naval. La toma ahora Vidal. Vidal le hace el triángulo. Chiquitito. Aparece Pérez. Sí, lo lustró. ¿Le viste el botiquín? Y se lo puso muy arreglo en realidad. Tenemos el número seis también de Naval un poco contundido ahí en la mitad de la campo. Se llama Vidal. Se viene ya arriba la pelota. La quiere cambiar. La quiere llover. Le quería pillar un poquito adelantado a Sangüesa. Inteligente el jugador Beas. Me ha gustado el tridente del segundo tiempo. No sé a ti, Navarro. Sí. Con el ingreso de Beas, Aravena y Pérez, el deporte Maipo ha tejido sus mayores oportunidades de gol. Y el arresto ofensivo ha crecido bastante en comparación al primer tiempo. Pero sigo pensando que arriba es muy livianito el deporte Maipo Quilicura. Estamos a través del área del deporte 96.1 deporte. Si viene Naval, está Salgado, controla. Está buscando con quién descargar un poquito más atrás. Aparecía ya ahí Acuña. Tiene que salir reventando al chico Ortiz. La pelota está en la zona media. Le revienta otra vez el deporte naval. Persiste también el equipo de Maipo. Trabaja bastante bien y muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con Edinson Navarro que el test terminó. Terminó el encuentro. Acá todo dejó de funcionar. La pelotita dejó de correr en el pasto natural. Y el marcador electrónico se detuvo. Y leemos allá en la parte norte del estadio. 4 para el forastero de Naval. 0 para el deporte Maipo Quilicura. En esta ocasión se libra la barra de los choreros. Vamos al primer análisis con Martínez. Mira, un partido bastante equilibrado. Los primeros 20 minutos del primer tiempo. Después ya Naval soltó sus riendas. Con Salgado que demostró toda su jerarquía. Por algo andó en Europa. Y pienso que más que nos ganó Naval lo perdió Maipo Quilicura. Sus delanteros no se muestran. No marcan la jugada. Medio campo quita pero no entrega bien. Y defensa cumplió un poco. Pero tenía para el frente un jugador de mucha categoría. Y me preocupa mucho que son 270 minutos sin hacer un gol. Vamos con Navarro. El último análisis. Un partido raro. En la cual Deportes Maipo Quilicura en su primer inicio del primer tiempo. Logró las mejores jugadas. Los mejores ataques ofensivos. En comparación a Naval. Naval empezó desde a poco. Y justamente coincido con Martínez. Que Naval como conjunto en sí. Mejor bajo la conducción de un hombre que es vital. Un hombre que marca la diferencia. Un hombre que demuestra todo su bagaje futbolístico. Que es Mario Salgado. Que a la postre se convirtió en la figura del partido. Convirtiendo a los cuatro tantos. Y llevando a su equipo a un triunfo. Que a lo mejor ni ellos mismos se esperaban con esta diferencia tan holgada. Ahí estamos los analistas. Nosotros nos preparamos para abandonar ya el Santiago Veras. Y usted que ha estado a través de la 96.1 Deportes. Les decimos que tengan un excelente fin de semana. Mañana estaremos también bajo esta misma banda. 96.1 Deportes. Y decirle a toda la gente que siga a nuestra selección Sub-45. De esta misma ciudad de Maipú. Estaremos con esta semifinal de la Sub-45. Nos vamos. Un saludo a todo el mundo profesional. A Mateo que pronto llegará. Con mucho cariño a toda la gente. Y le decimos que mañana estamos a través de la 96.1. Llevando a la Sub-45. Y hoy día le hemos relatado el partido entre el equipo de Maipú y Lucura como local. Y el equipo de Naval como forastero. Cuatro para el forastero. Cero para el equipo de Maipú y Lucura local. Nos vamos. Que tengan una excelente tarde. Gracias al Pato Lobo de la Sala Master. Hemos tenido la posibilidad de escuchar y sentir este partido. Chau amigos del área deportiva. Gracias. 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 Gracias.